¡Suscríbete! Yo como no conseguí Sixpan, pues ahí conseguí una botella de licor puro. Una pinche botella de vainilla, no sé, güey, pero pues... Ahí decía la bebida de los dioses, no sé. Ah, pues la bebida de los maricones, güey. Pero ya, güey, pinche chingonería de canción, pero ya, parale, güey. Este, no, ahora sí, este hangout va a ser especial, güey, porque esta chingadera la... Hemos estado planeados un chingo, güey, y hasta que por fin, pues, este, ya nos animamos a hacer esta mamada, güey. Y, este, todavía no hemos invitado a nadie, güey, porque tenemos una regla especial, güey. Que no traiga cerveza y no puede estar en el pinche hangout, güey. Todos tenemos que embriagarnos por igual, güey. Ajá, güey, así que dudamos mucho que se vaya a meter el locker y el otro imbécil, el perro. Ajá. Porque aparte, güey, no quiero andar aguantando homosexualidades, literales, güey. No, esta vez, güey, nada de joterías, güey. Este va a ser un pinche hangout tremendo masculino, güey. Ajá. Pues ya se la saben, ¿verdad? Sí, esta es una peda 100% mexicana y heterosexual. Esta es una peda, pues, de las buenas, ¿verdad, güey? De las de ranchas, de las de ranchas, que te empedas y le partes, güey, con una botella en la cabeza a tu compa, güey. Claro que sí, güey. Ahorita me estoy chingando la primera cerveza, güey. Ahorita, este, me chingo las otras cinco que quedan. O sea, en el lapso del hangout, ¿verdad, güey? Tampoco no mames, güey. Pues, cómo de todas salirlo, güey. Muy bien, güey. Este, déjame entrar a Discord y para invitar a las perras que se van a meter, ¿verdad, güey? Y a la niña del Sonicred, güey. Pero, a ver, pero espérate, güey. Hace rato estabas tú en otro hangout, güey, de otra empresa, este, rival. Y ahí estaba el Sonicred, güey. ¿No le preguntaste por qué no se metía en nuestros directos? Ah, sí, le pregunté por qué la niña del Sonicred no se metía en nuestros directos. Y me dijo, ay, es que lo que pasa es que solo me meto los hangouts de Girly Wommie. Porque ellos, porque ellos me hacen bien. ¿Qué es esa mamadota, güey? Y yo le iba a decir, vato, no jodas, básicamente estoy diciendo, ay, es que son los únicos que no me molestan en internet. Ah, pero la vieja esta, la otra vieja me interrumpió diciendo, ay, ya sí, no se quieren meter, pues que no se meta. Y tú, cállate los cinco, yo estoy hablando con la perra inferior. ¿Quién te dijo, güey? Otra vieja, güey, que estaba ahí. Ah, pues, ¿a poco? No, porque tenían viejas ahí, ¿no, güey? Este, pues, qué homosexual, güey, pinche Sonicred, güey, eres un vira, pinche culito, güey. Eres un culo, güey. Este. Y yo le digo, ay, es que me quiero mantener alejado de las polémicas. Ah, puto homosexual, güey. Esas son joterías, güey. Chinita, güey. Es una perra niña, güey. Este, pero bueno, déjame ver si, si ya está viendo, este, gente del directo, güey. A la madre, el pinche alcohol está bien dulce, güey. Ah, la madre. Ah, más jodedor, güey, a ver. Ah, no, sí, no, estaba sospechando que tal vez estaba viendo otra cosa, pero ya lo alivian, sí, 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 alcohol, güey. Ah, huevo superior, güey. Ay, qué jodedor, no, hombre, se va a poner bien chingoncísimo hoy, güey. Este. Dice Juanoki, cebrios, andan borrachos ya. No, todavía no, güey, apenas vamos empezando. No, el Sunset ya me ganó por dos cheves, güey. Ay, pero, ¿y eso qué, güey? Dos cheves no le pegan a nadie. Este, dice. Ah, sí, güey. Ya, puto homosexual. Dice, hola, pernié. A ver, saluda, pues, al mamón este, güey. Perras, culiados. Yo no sé quién es el Juan Coquis, güey, pero tío es un hombre de homosexual, o sea. Claro, sí, perra de mierda, perra del infierno. Este, déjame invitar a Locker. Locker, ven para acá, güey. Ven para acá, güey. Vamos a llamarle como un perro, güey, para que venga el animal. Eh, güey, pues, dile que si quiere venir, güey. Aquí está su croqueta, güey. Pendejo, pues, casi escupo la pinca y cerveza, güey. Este, dice este, llame la mefalcagada. Vamos a hablarle mefalcagada, güey. Te quieres chingar, te quieres chingar a esa perra, la perra. Sí, güey, sí, que venga la perra y que nos aclare por qué se fue de YouTube, güey. Ahorita me voy a meter a Facebook y lo voy a marcar, güey, para que venga. Espérame. Este, deja que cargue Facebook. Mientras tanto, este, ya invité al Sonic Red. No, bravo, como que, como que me da miedo invitarlo cuando estamos, güey, a lo mejor el vato sí nos mete nuestros vergazos. Este. Yo, yo creo que el, que el bravo tiene que dormir ahorita, güey, porque si no le aplica la de San Pedro, Sonsen. Ah, sí, es cierto, güey, ¿cómo andábamos mamando eso? Antier, antier. Que te aplicaron la de San Pedro, güey, y nosotros. Ah, sí, para las personas que no sepan, que como un chingón no van a saber si ven los directos, pero por si acaso, este, pues ya ven que invitamos al bravo y todo. Y todo, este, lo que pasa es que el, el vato a cada rato, güey, que decíamos algo, decía, ¡Oh, Sonsen, que no te apliquen la de San Pedro! Y nosotros nos quedamos, ¿qué chingos estás hablando tú, güey? Y ya el Sonsen le preguntó por privado, ¿qué chingos significa lo de, que no te apliquen la de San Pedro? Ah, que no, ¿qué significa? Que no te mientan, que no te engañan. Que te traicionan, o no sé, güey, una pendejada sí, güey, pero pues este, no. O sea, por culpa del bravo, güey, el, el Sonsen y yo nos empezamos a cuestionar cosas religiosas en TF2, güey, chingense. Sí, güey, andamos jugando TF2, güey, andamos hablando que de San Pedro, que de San Judas, y que de Cris, de Cris, ¿cómo se llama Cristo, güey? Sí. No, no jodas, güey, pinche, este bravo, güey, este, nos corrompió la perra mente, güey, duramos como dos horas, este, investigando sobre qué significa, te aplicaron en San Pedro, y, y no encontramos ni madres, güey. Este, pero bueno, dice este, ya mira el Dark, ahorita invitamos al Dark. Es más, deja de hablar de Falgaming, güey. Vamos a hablar de él. Oye, ¿por qué no invitas a mi novia, güey? ¿Qué, en la novia del Mask, o qué, güey? A la, a la novia del Sonic Red, que no es su novia, y a la, otra pinche pendeja, güey. No, güey, porque ahorita, chance, nos ponemos cebros y le rompemos a los hijos medio directo, güey. ¿Qué tiene, güey? Son las pedacilas, güey, cuando te chilen con tu piel, güey. No, güey, eso está mal, güey, claro que no, a ver. Déjale marcar de Falgaming, güey, a ver, ahí va, eh. ¿Qué? Iniciar llamada de voz. Conectando, dice conectando, güey. Conectando unos chingazos. Sí, güey, ahorita le vamos a conectar unos pinches chingados al pendejote. Pues sí, me está conectando, güey, pero bueno. Este, déjame ver qué más dicen. ¿Qué pedo? ¿Por qué la gente ya no ha comentado? ¿Ya no están comentando? No, güey. Ah, qué, pues qué mamones, güey. Ah, el último comentario es de un tal Douglas, güey, el antepelúltimo es del inferior sote del maíz del orto feo, en que no sé qué está haciendo. Ah, esa perra otra vez, güey. Ya vino a cagarle a este animal. Sí, güey. No recuerdo haberte invitado a la peda, güey. Y a este pendejo, ¿quién lo invitó, güey? No sé, yo creo que el locker, güey, es que es un móvil. Agárrate tus pinches nalgas y salte de la verga, güey. Aquí no te queremos, güey. Pinche va tu maricón, güey. A ver. Dice este... Ya que están en el tema de los ebres, invitan a Ramón. No, ese güey, no. Ese ya no existe, güey. Ya se murió. Este, espérame. Dos borrachos contra un transvesti, güey. No, güey, pobre transvesti, güey. Dice este... Pernier, ¿vas a vomitar en Sonicred? Sí. Sí, güey, porque el graneta, el Jorge Sajo tenía de... Ay, es que solo me meto a Hangout donde no me insultan. Ah, pero... Ah, pero sí me meto a Hangout donde insultan a otros, porque eso es divertido. A ver, güey. Y si yo me hubiera metido en ese perro Hangout, güey, y hubiera insultado al pendejote ese, güey. El vato, el vato, el vato, neta, o se iba, o te iba a decir... No, che, che, loco, ya no me insultes, che, porque yo ya me alejé de la polémica, che. No, no, porque no me insultes, yo me alejé de la polémica si tengo novia. Puto joto, güey. A ver. Aquí preguntan. Sunze, ¿te acuerdas del usuario spammer de Metal Sonic? Resulta que este terminó como Sonic Cook. Oye, güey, aguanta, aguanta. ¿Qué pasó? Madre que me estoy bebiendo, güey. No llevo ni medio vaso, o sea, no llevo, no vas, le di como cinco sorbos, ya me está pegando a la madre. ¡Ah, joder, güey! Claro que sí, güey. Güey, pues con tal cual tienes esta mierda. No, tú no te fijes, güey. Tú sigue le echando, güey. A ver, güey. Fonda, fonda, chingue su madre, güey. Sabe a juguito humex esta madre. Joto, güey, joto. Oh, pues yo no elegí el sabor, qué verga. Puro chingoncísimo, güey. Ahorita hay que preparar este, pues este, las canciones de la peda, güey. Ah, sí, pues, voy a poner una. Muy bien, güey. No, bata, pon la de, hey, Anese, sí. Ah, ahorita que venga el pervino, la cante, güey. Ese animal se la quiso cantar otra vez, pero como andamos a nos, pues nos lo dejamos, güey. Pero ahorita que mandamos medio, medio Sonic Cook, pues este, ahorita me invitamos. No, ¿quieres cantar como Sonic Cook? Ah, claro que sí, güey, pincho Sonic Cook, güey. Tiene novia y nosotros no, pincho homosexual, a ver. A ver, dice, dice, trae las coronas. No, güey, las coronas son para Jotos. Dice este, güey, Bravo está comiendo con su esposa Tractor. Ahorita vamos, ahorita lo vamos a invitar, güey, para que te metan unos pinches vergazos, güey. Porque a ti te dije que, que le rumbaras el chorizo, güey. Dice este. Y ya ves que el Bravo, pues, te actúa de, de guardaespaldas, güey. Hombre, pinche putiza que te va a meter, güey. Sí, güey, ojalá que, mira, te quebre tus putos dientes, güey, ya, para que dejes de estar mamando, pito, güey. A ver, espérame. Dice este. Uf, Extractic, dice, invocando a Befal. Befal no contestó, güey. ¿Por qué no contestó esa perra inferior, güey? A lo mejor aplicó la de Sonic Cook, güey. Aplicó la de San Pedro, Sonsen. A darle, güey, a picó la de San Sonic, güey. San Sonic. Este, sí, joder, tío, es que ya no quiero meterme en las polémicas porque quiero iniciar un canal con mi novia, pinche hot, güey. Esas son mamadas. Ay, sí, tío, es que, tío, es que yo nada más me meto puros hangos, tío, donde no me insulten, porque cuando me insulten. Me meto el dedo en el culo, güey, porque me encanta mucho. Muy bien, güey, ya, pinche. ¿Por qué? Porque acuérdate que no me insulto. Ah, pinche feo del gaming hot, güey. Este, dice, invocando, dice, este, dos borrachos versus un travesti. Maid de lor, o sea, a esa perra no la mencionen, güey, mándenle a chingar su madre, güey. Era rato y si ignoras nomás los comentarios, güey, que. Sí, es cierto, güey. Dice, este, pernia se emborracha con jugo. A huevo que sí, güey. ¿Qué es esa pendejada que estás tomando, güey? Sí, pues te digo, güey, se llama. No me salgas con tu mamada de que la bebida de los dioses. No, pues vato, se llama tautihuacano, licor de soco, de soco, de soco, conostle, güey, del tihuacán, güey, ¿cómo se llama esa chingadera que te mata, güey? El mata ratas, es el, ¿cómo se llama, güey? Esa pendejada, güey, que te la venden por, por frasquitos, por frasquitos de, ¡ah, el tonayan, güey! ¿Estás tomando tonayan o qué, güey? No, güey, no se parece el tonayan. ¡Ah, superior, güey! A ver, deja invito al per, güey, esa perra tiene que venir, güey, a ver, les invito a esa perra, güey. Es una perra nada inferior. Sí, güey, puta perra, güey, ahorita lo vamos a meter, le vamos a decir perra, güey, le vamos a recalcar que es una perra, güey. A ver, fer cagada, güey, fer cagada, pinche fer cagada, güey, ¿cómo la caga ese pendejo, güey? Güey, güey, pero ¿por qué odias tanto al Fer? ¿Qué te hizo? Es un homosexual, güey, ¿qué no has visto en los putos jangos, güey? ¿Cómo que anda que, que pidiendo verga, güey, ¿eso qué? Ah, güey, cuando le dicen, ah, vato, güey, que, que, que estás engañando a este vate, lo chingada. Ay, sí, ¿por qué no me has depositado mil pesos en mi tarjeta? Mira nomás, güey, pinche vato homosexual, güey. ¿Por qué? ¿Por qué tienen que ser hotos, güey? Ser hotos no los vuelve graciosos, güey, los vuelve homosexuales. Bueno, pues sí, güey. Pero como te digo, este, pues pobres hotos, güey, ¿por qué andan de hotos? Bueno, yo lo invité, invité a Locker, invité al Bravo, invité al Fer, y hasta ahorita los he invitado nada más, güey. Este, ahorita, quien se quiera meter, pues los invitamos, ¿verdad, güey? Ajá. Mira, ya me vale verga, güey, yo te voy a poner el pinche link en los comentarios, y si viene Radio Z, pues los penetramos, ¿verdad? Ah, pues, pues, lo quieren vivo, ¿no? Sí, güey. Sí, creo que andas pedo, güey, neta. Güey, no, no hagas esa pendejada, güey, es como que dejas las puertas abiertas a la pinche fiesta privada, güey. Ah, pues ahorita, pues le pedimos al Bravo que lo saque, güey. Ah, güey, güey. Dice este, el Alex Red, ¿qué quieres, pendejo? Ya te mandé el puto link, métete ya, güey. Ya métete, güey, y el pendejo me dice, yo voy, pues a nadie le importa que vengas, viejo, métete ya, güey. A ver. Ay, ya me perdí entre tanto comentario, güey, espérame, espérame, pero dice, hola. La bola de pelos con alas, güey, pinche nombre tan chingón. Dice este, ponga mujer tan bella con una botella. No, güey, esas son mamadas, güey, eso, esa. Eso, eso, eso no, eso no jala con, con las pedas mexicanas. Esa es mamada, güey, pinche juventud culera, güey, mujer tan bella, pinches joterías, güey, no, aquí no vamos a poner mamadas, güey. Además que eso de que mujer tan bella con una botella, ¿y por qué no te das con la morra, qué verga? Por si, pendejo, no, aquí puro este, Chalino Sánchez, Valentín Elizalde, y ahorita ver qué mamada ponemos, güey. Sí, güey, pon, pon la de, la necesitada de ese pedo. Y, güey, a ver, espérame, dice, la demás gente está con, con otra compañía de pulpos. Pues ni pedo, güey, pero ya se fue, mira, ya. Se metió el inferior del bloque. Se metió la perra número uno, güey, a ver, ¿qué quieres, güey? Tiene cinco segundos para hacernos reír, güey. ¡Habla, pendejo! Oye, ¿están bien acá o Sansa estás recontra en pedo? Muy bien, ya habló el güey. ¡Silenciado! Pinche vato mamón, güey, nomás vino a cagarla, güey. Dice este... ¡Ay, no, eso ya! Este, pues sí, güey, te digo, pues se fueron a la empresa, pues, de Girli, güey. Pues ya, pingos madre, güey. Nuestros putos hangos ya valieron, verga, güey, ahorita se van a ir a... No, pues ya terminó, ya terminó el hangos del Girli, de la Girli y... ¡Ah, qué jodedor, güey, ahorita que venga pa' acá, güey! Y pues el boomy, el boomy me acaba de decir, ah, pues ya, ya le voy a caer. ¡Ah, qué jodedor! Mira, se metió otra perra, güey, a ver. ¡Ferb! ¡Ferb! ¡Animal! Esto es lo malo, güey. ¿Animal? ¿Transsexual de mierda? ¡Federasta! ¡El federasta! ¡Ay, se fue, güey! ¡Se fue el federasta! A ver, este... Locker. Yo creo que hasta lo bueno. Locker. ¿Qué pasó? ¿Qué te cuenta tu novio, Sonic... Sonic Cook, güey? Sí, sí, Sansa, ¿qué te pasa? Ni idea, boludo. ¿Cómo, güey? Está... No sé. ¿Cómo que no está? Está de... ¿Cómo, güey? Está de diva. Está... Está de diva ahí en el otro hangado. ¿Por qué no le metes unos pinches chingadazos, güey, pa' que entiende chingando? No, no, que están chingando de que no, yo soy el vato de la relación, le chingando. Sí, güey. A mí se me hace que el Sonic... El Sonic 3 te empina a ti, güey, la neta. A ver. No, ni un pedo. ¡Ay, cómo no, pendejo! A mí se me hace que sí, güey. A mí se me hace que... ¡No! Pa' mí que te encanta que te desangolotees las nalgas. Sí, güey. A mí se me hace que sí. Te encanta mucho, güey. No, no, ni siquiera hace cuánto nunca habló con él. Tan antes de J, güey. A ver, el pendejo del Fer, ¿qué dice? Dice ahorita... Ahorita no, güey. ¡Ay, pendejo! Mira, primero le digo, ¿te vas a meter? ¿A qué horas? A las ocho, güey. Ya son las putas ocho y media. Y le digo, sí, a las ocho. ¡Ay, pues este sí hubo poder! Y ahora resulta que no... Mira, ya se volvió a meter, güey. A ver, güey. Percagada. Ah, perrojoto, güey. Bueno, vamos a seguir leyendo los comentarios, güey. Los inferiores comentarios de tu inferior público. Comentarios, güey. ¿Cómo me cagan los pinches comentarios, güey? Porque siempre hablan de joterías, güey. No pueden pasar un puto jango, güey. Sin decir sus pendejadas, güey. Es que se metió el locker, güey. Ya sabes, güey. Es como que el representante LGBT, güey. Pinche locker, güey. No mames. Dice este... Y me pasa... Yo quiero oír de nuevo su voz española. Es que ya le marqué, güey. Y no quiere contestar, güey. Es de esas típicas pinches viejas, güey. Resentidas que... Que quieres marcarles para arreglar todo. Y yo no quiero, tío. Yo no quiero. Sí, porque yo en uno de mis hangers dije que ya no me iba a meter para... ¿Qué se metió? ¿Qué se metió? ¿Qué se metió? Me ríe, me ríe. Mira, ¿quién se metió, güey? ¡Josué! 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 ¡Josué, güey! Oye, güey. ¡Güey! ¡Amigo! ¡Amigo del alma! Amigator, o sea, junté amigo con Terminator, Amigator. ¿Cómo estás, güey? Hace un chico de tiempo que no te van a sacar, güey. Pues, ya ves, este... Cosas de trabajo y ta... Oye, oye, oye... Cosas burras en internet. Oye, José... ¿Qué? José, oye, ¿te trajiste tu cheve? Sí, güey. ¿Qué? En este jango estamos pisteando cerveza, güey. O la chela, güey. Bueno, no hay una pedo. A ti se te perdona porque... Sí, me pedo ahorita. A ver, pero me voy a pasar una chela a Josué, güey. Ahorita... Ya me la chingué todas del iglú, güey. Sí, güey. Yo no... Yo no consumo bebidas alcohólicas. Aquí sí, güey. Este, ahorita te vamos a obligar, güey. Este... No, pinche Josué, neta te extrañamos un chingo, güey. Estos pinches jango ya no son... Este, lo mismo cuando no estás tú, güey. Ajá, o sea... La neta, perdónanos por haberte mandado ese screamer hace como cuatro años. Güey, la neta, perdónanos, güey. Vamos a darnos una pinche palomadita en la espalda, güey. Este, ya, perdónanos, güey. Este, ¿cuándo regresan los pinches jango, güey? Aparte de hoy. No sé qué les pasa, este... No les pasa nada. No estarán, este, malos por la cerveza. No, claro que no, güey. No, es el cerebrío superior. Este, pero la neta, güey, te extrañamos un chingo y ojalá, pues, esperamos, este, tenerte los de los demás directos, güey, porque la neta eres un dios. Pero por cierto, güey... Mira, vato, eres mejor que el pinche Locker, güey. Sí, güey, la neta este pinche Locker, güey, no pudo sustituirte, güey. Este, pero, güey, este... Una pregunta, ¿por qué no creo que este de Facebook, güey? No, es que quiero tener, este, cosas aparte, es más, este... Ya no quiero es más gente insultante que... No, no te preocupes, mira, güey. Si alguien te insulta, nosotros le rompemos el hocico, güey. Así que no... Ah, güey, ahí tenemos las botellas vacías, güey, pues, órale la cabeza, güey. Sí, güey, va. Todo desbloqueanos y nosotros somos sus guardaespaldas, güey. Ya sabes, que si alguien te intenta y te intenta pasarse listo contigo, güey, nosotros le rompemos el hocico, güey. No te preocupes, güey. Nosotros ya nosotros te vamos a defender, güey, porque ya este... Pero mira, José, José, haz el paro y haz que te insulta el Sonic Red para partir la hora de decir su madre, güey. Sí, güey, este... Es más, güey, ¿a ti Sonic Red te insultó? Sí, güey, pues, ahorita le partimos su perra madre, güey. Ahorita le vamos a invitar al pendejo, güey. Y si no te insultó, igual le vamos a partir su madre. Si no te insultó, pues, igual, güey, le rompemos su madre, güey. Pinche animal, güey. Este, pero... Deja, sigo leyendo comentarios. Este... La novia de Befal es Befal, pero con peluca. Dice, este, y Befal, yo quiero ir su voz. No, no, pues, no está, güey. Dice, este... Al prendeando bien pedo, porque no me bajó la novia, el ser inferior. Sí te la bajamos, güey, hombre. Sí, güey, ahí... Si vieron los mensajes privados, anima... Sí, güey, nos anduvimos dando mensajes privados, güey. Sí, güey. Y me dijo, oye, ¿te puedes enseñar una foto de mí? Y así como de... Pero luego ya no contestó, güey. Sí, güey, nos pasó el paquetacto, güey. Y, pues, este... Acá bien chingón, ¿verdad? Ah, ya se escucha, güey, ya. Ah, llegó una perjera, güey. Ya se escucha, güey. Este... Ay, qué bueno. Muy bien, este, ya, este, ahorita hay que juntar a más raza, güey. Este, tengo entendido que el hango de la empresa rival ya terminó. Muy bien, este, ahorita vamos a tener a toda la pinche raza aquí, güey. Y vamos, este, a desnudar a José, güey, para desvidiarlo. Ándale. Dice, este... ¿Ya te pusiste borracho? Todavía no, güey. Pues, ¿eso qué? Güey, andamos fingiendo, no mames, güey. Este... Dice... Ay, me perdí. Ah, putos comentarios, güey. Primero comentan... Primero no comentan nada y luego comentan un chingo, güey. No mames. Este... ¿Qué haces? ¿Qué te importa? A ver, pendejo, ya sé que te importa mucho la vida de tu perro novio, güey. Pero está el pinche chat para que se pongan a chismear ustedes dos par de jotos, güey. Ahora le vayan a besar una pinche esquina, güey. Sí, güey, vayan a besar el pinche esquina, güey. Aquí no quiero pendejar. No, pero... Y si me lo quiero violar, también cuenta. ¿Cómo? 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 Te vamos a romper el hocico, güey. Si sigues joteando, güey. Aquí no queremos... ¿A poco sí dijeron eso? Sí, güey. Regrésate a 30 minutos para que veas. Si no es coche... Déjalo. Cómprate los nuevos, güey. Sí, güey. A ver, este... Ya se deshicieron de los gays. Pues, güey, pues acaban de llegar, güey. Esa nota que no lo hicimos. Dice este... Se puso hasta la madre, pinche locker, güey. ¿Para qué les comentando? Si llegan hasta aquí, animal. Bueno. Dice este... El Hangout menos gay de todos. Otra vez este animal. Te voy a... A ti te voy a ignorar, pendejo. Yo te dije que te alargaras a la chingada, güey. Como no lo vas a hacer, güey, pues me voy a tocar y pues ignorarte, ¿verdad? Ya me imagino al pinche este... The Mide Lord Posean, güey. Ahí, este... Acá reunidos en la mesita. Jueando Baraja, güey. Y el güey... Puedo follar con vosotros. No, pendejo. No puedes, güey. Güey. Oye, ¿por qué no mejor lo bloqueas ya para que no aparezca? No, pues es divertido ignorarlo, güey. Sí, güey. Es divertido ignorarlo, güey. Mejor que ignorarlo, güey. Ah, bueno. Oye, ¿por qué no invitas al Milite, güey? Sí, sí, a ver, Milite. A ver, Milite, ¿quieres venir o qué, güey? Acá la pinche peda lo que... Esta sí es una peda lo que entera, güey. Sí, güey. Todo el mundo está invitado, excepto la perra del Mike de los 12 años. Y también... No, es que la perra del Sonic Cook venga, güey. Ese pendejo, sí, güey. O sea, deberías sentirte humillado tú, mate. Porque el Sonic Red sí está invitado para estar de ser una niña, güey. Tú no. Muy bien, güey. Vamos a seguir, vamos a seguir, güey. Porque aquí se está prendiendo, güey, jodidor. Dice este... El Hangout menos gay. ¿Cómo chingas tú, güey? Dice Six Packs, hubieras comprado... Bueno, pinche Milite, pues no somos tan pinches borrachos como tú, güey. ¿No es de José José? ¿Es cierto? A ver, tú. Tú pinche este... Fer, güey. ¿Cuál te sabes de José José, güey? De... Deja. No, creo que ninguna, pero si puedes poner una la canto. Ah, pero no, o sea, no te sabes de ninguna, pero si la ponen, sí. No, este, no te sabes de esta, güey. Joder, Dios. A ver, canta, te la puedes, pinche, güey. Joder, güey, mi Dios, güey. Bicho, música chingona, nada de rock, güey. De pinche rock para Jotos, güey. De verdad, güey, rock para Jotos. Sí, güey. Ahorita, ahorita, no estamos como para que pongas tampoco reggaetón. Ah, güey, reggaetón es chingoso, güey, pinche reggaetón. Güey, José, José. ¿Qué? ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? ¿Qué música te gusta? De la música... Música tranquilos es de la música nipona llamada ratminerio. ¿Qué te va a gustar los coreanos ricones? Aparte de porro, ya eres coreano, güey. Sí, chicos, güey. Aquí no escuchamos las pendejadas de BTS, güey. Esas joterías a chingar su madre, güey. Aquí por usted, cártel de santi, va a decir, no vas a mierda tampoco. Este... Pero música mexicana, cabrón. Sí, güey, claro que sí. Muy bien. Esas cosas me hacen que se me cae el pelaje. El pelaje, güey. Güey, pero... O sea, es de tu género. Si tú eres ranchero, esa música es ranchera. No encuentro la lógica. Oh, Fer, usted está comparando contigo, güey. ¿Por qué le es madre, güey? Es que soy diferente. Ah, pichí, 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 señorita. No, güey. Pichí, joder, parece una cosa única y diferente, no mames. Oye, cosa de casualidad, tienes pintado el pelo como la Harley Quinn. Se pintó los pelos del culo, güey. A ver, este... ¿Qué se me hace que eres de los que leen café, toman aire y escuchan? Ah, sí, 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 está bien, está bien, está bien. Este, oye... ¡Ah, te cuente la rimaste, güey! ¡Te la rimaste! A ver, este... Este, déjame ver, idiota. Oye, oye, José. Sí, es cierto. Oye, José, ¿cuándo es que cumples años, güey? 15 de septiembre. ¿Qué es cierto, güey? El 15 de septiembre. ¿Qué opinas, güey? De que nadie celebra tu cumpleaños por celebrar el Día de la Independencia, güey. No me afecta mucho. Pero, vato, 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 como posiblemente no vayamos a hacer hangote ese día, quién sabe. Igual te vas a sacar a filtrar por tus treinta años en YouTube. Sí, güey. Treintañero y a José has sobrevivido. Mira, güey. Ya me acabé la primera... La primera cerveza va a la segunda. ¿La primera? La primera. Sí, ya se me salieron los pinches bravos, güey. Hombre, tranquilízate. ¿Cuál primera, güey? No chingues. Este, mira, este, aquí va ya la segunda, güey. Uy, chingualdísima, güey. Pinche lata de... Pinche lata de Boeing, güey. Ahorita te mando la perra foto, pendejo, hombre. A ver, güey. Ándale, cabrón. Déjate la mando para que dejen andar chillando, güey. A ver. Y no queremos ver tus perras nalgas, güey. Y no queremos ver tus perras nalgas, güey. A ver. ¿Dónde es el puto teléfono? La foto al pendejero, güey. Este... ¿Qué, güey? ¿Qué, qué, qué? Te voy a mandar la perra foto, güey. ¿Qué es esa mierda, güey? ¡Joder! Ah, qué asco. Estás comiendo papas inferiores, güey. Pero dale, güey. Espérame, güey. No son papas, güey. No llaman nada de papas. Son chetos. Son palomitas. Son... Se les llaman papitas, maricón. Ese es el güey que les llama palta a los caguacates. Caguacates, niño. A los caguacates. Aprende. No llaman los caguacates. Como joder y que estoy a esas cosas, me daño mi estómago. Por supuesto. A todo el mundo les ha ido en el estómago, güey. Deberían dejarlo comer. A ver, güey, como... Pinche Josué, eres un dios, güey. La neta, güey. Hablando al chile, eres un perro dios, güey. Este... La neta, güey. Lástima que ya no te conectes en Steam, güey. Sí, nos podemos partir la mano. Sí, güey. Lástima que ya no te conectes en Steam, güey. Ocupamos este... Que juegues con nosotros al pendejo Team Fortress, güey. Hombre, ya. A poco de Josué juega. Pues jugaba, güey. Pero hace mil doscientos días que no se conectan. Y yo los conté porque me quedé bien aguitado. Sí. Madres. La neta, Josué, andamos bien aguitados, güey. Porque no te metes a Steam, güey. Abandoné la cuenta debido a que este... No me sirve para nada. Debido a que este... Y este... Habiteos. Ya no puedes eliminar cuentas. La neta, güey. Ya, ya olvida, Viteos, güey. Él no te merecía, güey, al Chile. Hablate. El vato, el vato, el vato solo... El vato solo te usaba para presumir su Australian. Ya, hablando al Chile, güey. El Viteo nomás te presumía para mostrarte su Australian, güey. Y quería que la lamieras, que la toquetearas y todo, güey. Pero nomás se quería aprovechar de ti, güey. Este, ya... Este... Pues no, ¿verdad? Ajá, solo le hacían caso porque tú estás allá al lado, güey. Pero un día que los cambiaron, lo poteó como en mil grupos, güey. Y nadie le hizo caso, güey. Sí. Este... Es más... Ya, este... Ya pasé mi computadora. Más de... Semi-fa. ¡Oh! ¡Ah, bueno! Oye, José. Más de que yo, ¿qué? José, me acordé. Oye, ¿tú sigues teniendo tu invento del micrófono con un trapo? Sí, güey. Es una botella con un micrófono y... Y ahí andabas hablando. Ay, la verdad, ya me pegó esta cosa, güey. Siguele, tú síguele, güey. Ay, mamón. Tú síguele, tú también, tú. Pero también síguele, güey. Pero a ver si... Pero si puedes... Yo ya no lo tengo. Sí, güey, ándale. Ándale, pernilo, a que digas. Este, pero, José, ¿qué nos decías que le pasó a tu computadora, güey? La pasé ahí, bien. Más que sí la necesita porque yo la dejé abandonada, debido a que utilice muchísimo la tablet. ¡Ah, no! Deberías agarrarla de nuevo, güey. Porque, no, hombre, si sean... Ya ni qué decir, güey. Este se me ha hecho... Por supuesto que sí. Entraba todo. Qué feo, dicho es un ser. Mira, la neta, se pusieron bien buenas las peras, iba a decir, las partidas. Aguántalo. Todavía no, güey, aguanta. Ah, muy bien, sí, sí, hay que seguirle, güey. Oye, loco, ¿tú también estás tomando o nada más estás ahí viéndonos? Estoy tomando un vino. ¡Ah! ¡Ah! Ay, pero es vino sin alcohol. Ay, sí. Es una... Es una teca de 0% alcohol. Una cerveza sin alcohol. A ver, ¿qué me mata? Que es su cerveza y esa mierda, eh. Viva el vino, eh. Vino con coca. Ah, muy bien. Este... Vida de turros. Mira, a José se lo perdonamos porque... Pues le invitamos a un poquito Boeing, ¿verdad? Ajá. Sí, él, él ahorita, pues, lo regañan, güey. Dices, eh... Porque si se excede del Boeing, güey, el nombre se pone bien loco, güey. Ya lo hubieran visto en el tema de Skype. Empieza a violar, vacas. Este, mira. Este, aquí preguntan frases más usadas en los Hangouts, güey. Muy bien. Eh, pero mira, frases más usadas de los Hangouts. Con madre, con madre, güey. Claro que sí, lo que... Este, frases más usadas de los directos. Hola, Dark. Este, José se va a tardar toda la vida. Mejor este, Fer. Eh, frases más usadas de los... Claro que sí, güey. ¡Claro que sí! Esa es la pregunta que hace, güey. Claro que sí. Este, pero bueno. Dice este... ¿Te lo vas a invitar al Bravo, güey? Ah, mira. Hablando del Bravo, me mandó un mensaje. Dice, ando trabajando. Ah, no puede venir. Anda trabajando, güey. Ni modo. Ni modo. Tiene que trabajar las poillas. Ah, pero mira. Pues mira, la neta estuvo bien. Porque imagínate. Y si al Bravo, pues lo tenemos bien agresivos. O sano, güey. Imagínate. Y abre, güey. Sí, güey. Y luego todo el hangout va a estar diciendo. Te aplicamos lo de San Pedro. O te va a contar sobre eso. Sí. O te va a hablar sobre su exnovia cuando solo le dijiste hola. Sí. No, sí. Es que sí. Me acuerdo de una situación que estuvo con mi exnovia, güey. Cuando también me dijo hola. Y le dije. Porque nos va a hablar de Gumi disfrazado de abuela, güey. No, no, no. Ah, sí, güey. Pero insulta a Gumi. El Gumi, no. Está exento de insultados. ¿Qué pasa? No te emocionas. ¿No se va a venir, güey? Ah, cierto, cierto, cierto. A ver, déjale. Recuerdo este bato. A ver, Fer. Es hora de ponernos a cantar, güey. A ver, güey. Este. Quiere que cantemos la de. A ver, güey. Que suba en su cama. Ah, espérame. Este. Ferre. Ocupo este. Salir este poquito. Unos tres segundos, güey. ¿Puedes mantener a Hangus, güey? Sí. Muy bien. Ahorita vengo, güey. Ahorita vengo. Ahorita vengo. Voy en chingiza, güey. Ok, ok. Hola, Ferre. Ahorita los chicos. Vamos a leer los superiores. Hangus, iba a decir. ¡Ay, tendejo! Salame. Salame, güey. Bueno, bueno, a ver. Sodak. Ese Fer va mostrando una lata a la silla y diciendo, mira qué tan hombre soy. A ver, ¿qué opinas de eso? Ah, obviamente, porque no la ve en vivo, por eso dice eso. Ah, te dijo inferior. El tono de mantequilla. José, ¿el hecho de que seas furry tiene relación con que vivas en una granja? ¿Pasó eso? ¿Qué pasó? ¿El hecho de que seas furry tiene que ver con que vivas en una granja? No tiene que ver de mucho, pero... Entonces, ¿por qué te hiciste furry, güey? ¿Qué es lo que te impulsó a hacer furry, güey? Que además a los animalitos en kawaii. Son animalitos lindos de colores. Sí, pero ¿por qué te gustó, o sea? ¿Qué te motivó a hacer furry? Ya no me acuerdo. ¡Chucha! Sí. Sí recordaba, pero ahora ya no recuerdo el por qué. Ah, güey, güey. Oye, pero, pero, o sea, solo te gusta porque son lindos de colores, dices. Sí, ¿qué acaso este? ¿Nunca han visto este, los furries? Son lindos y coloridos. Ah, es que no tenemos tus gustos superiores, vato. No llevamos a ese grado de piscidad, güey. No, no lees. Cállate, no, no, cállate. Josué no dijo que pudieras hablar con el... Ah, sí. Y te está diciendo, Josué. Sí. Se pasan de lanza los furries. Muestran el Museo de Artes de Josué. Josué, ¿tienes tus dibujos en Deviantart? No tengo perfil de... Pero puedes compartir pantalla y mostrarnos tus superiores dibujos. Tengo la tablet, no se puede compartir pantalla ya. Ah, pues, pues, comparte la cámara y muestra tu tablet. No se puede, al menos, que utilice un espejo. Ah, no hay problema, no hay problema. Todo trata de mostrarnos los dibujos porque la gente está ansiosa de ver tus obras, maestro. No, toma la captura y nos los mandas. A ver, que se puede... Ya, güey, ya, ahora que se ve, güey. Aguanta, aguanta, aguanta. Josué nos va a mostrar nuestros dibujos. Dibujos. A ver, güey, a ver. A ver. Voy a ver este si se puede. Sí, güey, sí. A ver, güey. Primero, este, la captura... Güey, también chingonsísimas las... ¡Ah, va a venir el spider, güey! Güey, a ver, dejecitos, mi Dios. Pero, ¿quién es? O sea, a ver este, güey, que nos puede hacer reír, ¿o qué? Ah, nos va a traer una... Buenas, güey, hombre. Tú tranquilízate. Bien. Confía en mí, güey. Bueno, güey, voy por una pistola. Muy bien, sale, 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 muy bien. Pues, rápido, tío. Quiero ver tus dibujos, güey, rápido. Espérate. ¿Por qué, güey? Pues, güey, lo bueno tarda. No, güey, claro que no. Tiene que salir en putiza, güey. Si no, pues, ¿qué chiste tiene? A ver, este, ya invité al spiderwebs. Este, ahorita va a venir y ahorita, pues, a ver si el vato, pues, también trajo cerveza, güey. Porque ya se nos está acabando. Déjame ver qué, déjame ver qué dicen en los comentarios, porque de seguro los dejaron olvidados. No leyeron nada, ¿verdad? Solo de que, que, que motivó a, este, Josué a ser furry. No sé quién lo comentó. Ah, muy bien. Dice, los efectos, en un sábado, los efectos del alcohol. ¿Para cuándo el hango de los faloperos? No, güey. Eso no. Nosotros no nos drogamos, güey. Esa, esa, esa mierda no, no, güey, esa mamada no. Este, muy bien. Espérame. Vamos a ver, ¿qué más dicen acá? Dice, no, este pendejo ya creemos que lo íbamos a ignorar. Josué System Pro, el dios furro. Josué, eres mi infancia, eres el mejor, güey. ¿Qué opinas de eso, Josué? Aquí tienes admiradores. Güey, güey, ya te mandó la foto aquí por el chat. Ah, ¿cuál chat, güey? ¿Cuál chat? De acá, del hango, del Josué. Mandó las fotos. Muy bien. Ah, mira, ya se metió Spiderweb. ¿Es Spiderweb? Sí. ¿Te puedo preguntar algo, güey? Dale. A ver, ya, ya están viendo. Espérame, ahorita la veo. ¿De qué país eres tú, güey? No me digas estado, ni casa, ni nada. Cuéntame, dime, ¿de qué país eres? Entonces, ¿en qué país estoy decidiendo o en qué país nací? No, ¿en qué país vives ahorita, güey? Vivo en el país de las famosas playas. ¿Miami? No. ¿Miami no es un país, pendejo? Vivo en el país donde ahorita subió un video Luisito Comunica. ¿Bolivia? Ajá. Y eres, güey. Perfecto. Por eso dije, el país de las playas. Ajá, exacto. ¿Y dónde naciste, güey? ¿Qué? ¿Dónde naciste, güey? Chile. Ah, muy bien. No, entonces él no conoce nuestra cultura, güey. Este. Pero esto es de mi pariente lo que... Bueno, tengo una novia mexicana, así que... ¡Hijo de dar, güey! ¡Hijo de dar, güey! Lo más jodedor del universo, güey. Este. Y se llama Locker. No. No, Locker. Locker es del Alex. Es del Sonic Red. No, hijo de la puta madre. ¿Por qué, güey? No. La neta pensé que eras hombrecito, güey, pero ya te me andas volteando, güey. Sí, güey, ¿por qué te enojas, maldita sea? ¿Por qué no? No, no, no. Carajo, no haces broma. Eso hasta en el mismo chat de Discord, así dice, amo a mi Locker, así. Amo a mi Locker. ¿Qué hijo de puta? ¿Qué hijo de puta? Qué homosexuado, güey. Agile, güey. Pinche Joto lo que resultó ser, güey. Con la sienta más vino sin alcohol, güey. No, si no. Tomando este... Corona Light, güey. Esa mamadota que, güey. No. A ver, güey. ¿A poco no hay esos? Déjame... Sigo leyendo, espérame. Sí, güey. Te oscurro. Yo no consumo bebidas alcohólicas. Ah, qué homosexual. Dice este... Pedro el gordito ha vuelto. Claro que sí, neta. Este es un jagón épico, güey. Este es un pinche jagón. ¿Es Cosú de System Pro, Pedro? Sí, güey. Sí, es Cosú de System Pro, ataque 99, José 15-09-88. ¿Todo lo aprendiste? Sí, güey. Realmente, güey. Tengo que aprenderme el nombre de un dios, güey. Y como ese vato es un dios. Pues... Recuerdo así que... Los que apoyan a... Lo veneraron a José por pelearse con milicias. Y le dijeron, eres nuestro dios. Así, gracias por destruir la milicia. Sí. Esa vez. Josué fue el único que destruyó a Metal Milita, güey. Dross no pudo destruir a Milita, güey. Ningún grupo pudo destruir a Milita, güey. ¿Quién perra se está poniendo su música de cagada, güey? Yo. ¿Qué es eso, güey? Hazme un perro favor y quita tu pendejada, güey. No queremos escuchar tus mierdas, güey. Es muy bien, güey. ¿Quién se metió? La nipona. No, güey. La nipona, güey. Mira. No, güey. Aquí nacional, güey. Aquí nacional. Mira. Nosotros nos... Ah, chinga, güey. Me escupiste en la cara, güey. Muy bien. Salud. No, que se muera, güey. Otra vez, güey. Mira, José, güey. Esta es tu primera advertencia, güey. Si no le bajas a tu mierda, le vamos a echar así, güey. Serás nuestro amigo y tú lo que quieras, güey. Ya volvió su dios. Pero este es un pinche ambiente de machos, güey. No queremos tus mierdas, güey. Pero, pero, pero. Sí, güey. Aguanta, aguanta. ¿Qué pasó? ¿Por qué le estás gritando al vato? Mira, güey. Yo estoy hablando bien feliz de la vida, güey. Y este pendejo viene con sus putas músicas de coreanos maricones, güey. Yo te dije, güey, que aquí no ponemos pendejadas, güey. Aquí, 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 vato, se viene a escuchar, aquí, vato, se viene a escuchar a los cadetes, a Valentín, vato. Ay, los de Valentín, también te los puedo cantar. Ahorita nos cantamos uno de Valentín, todos, güey. Este, pero. Hasta tu pinche locker vino a sin alcohol. Sí, güey, aunque locker vino a sin alcohol, con tu puta madre. Muy bien. ¿Por qué no les gusta la música nipona? ¿Por qué es de maricones? No, güey, ahorita no, ahorita no. Güey. Vato, vato, vato. Lo que, lo que pasa con la música nipona, güey, es que incita a la homosexualidad, güey. Y aquí, es algo que en este ambiente no se detolera, güey. Este, hay gente mexicana que es gay. No son mexicanos, güey, son maricones, güey. Porque son gays que escuchan eso. Ajá, güey, o sea, son gente que ya está enfermo, güey. Está todo pendejado. Sí, güey, a gente que se le cayó el pito, güey. Este. Ajá. Porque si mañana permitimos la homosexualidad, luego pasa mañana, vamos a tener que permitir la pedofilia. Güey, nosotros somos los indicados para destruir a los Jotus, güey. Pero espérate, este, vamos a seguir leyendo comentarios porque ya los dejé un poquito abandonados. Este, Suntas está recontraborracho el animal. El pendejo lo que es, güey, ¿cuántas putas veces te he dicho que pa' qué comentas en los perros comentarios, güey? Yo no comenté nada totalmente una vez, ese es solamente mi comentario. ¿Por dónde es comentando animal? Está prohibido que comentes tú, güey. Sí, muy bien. Te regañaron. Tú también, pendejo. A ver este. Yo lo comento, güey. Los niños castigados. Tú de qué te ríes, cabrón. Está Wommie, el superior Wommie. Continúa, Sunset. ¿Te metió Gumi, güey? No, 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 este. No, este es el Wommie. Espérate, espérate. ¿Quién se metió, güey? No, no, no. Espérate, espérate. ¿Quién es mío? Es el Wommie. Que diga su profesión, que diga su edad, que diga su estado, que diga su dirección de casa, que diga su teléfono, pero ya, güey. Se silenció. Ah, chingada, Madrid. Bueno, espérate, güey. Hay que tranquilizar un poquito porque ya se nos están bebiendo las cervezas. No, güey, mío, 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 mojón, güey. No, síguele dando, güey, dale duro, güey, dale el pinche jalón, güey. Como eso se me ha dejado, güey. Dura. Pero, Perni, ten cuidado, te conozco y sé que te vuelves joto cuando... Cállate, Lucico, no te pregunté. No me callo, sí. Pero, ¿por qué tan agresivo, güey? Cállate, Lucico, tú también, no te pregunté. Cállate, güey. ¿Usted no le alza la bolsa a su patrón, güey, o le corto los huevos? A ver. ¿Ya escuchaste, ojo, todavía? Dice este... Uy, tienen que defenderlo a la nena. Voy a leer perros comentarios y te pones a cacarear como pincha gallina, güey. ¿Qué chingada madre? Ándale, güey, ya, colelos. Muy bien. A ver si un pendejo me interrumpe ahorita, güey. Dice este... Josué, intenta no ser como Sonic Red. No, no le digan eso. No, Josué, es un dios, güey. No, no te disuchan. No te disuchan, Dios, güey. Aunque le gusta la cagada, pero... No se junta con chingaderas como Locker. Se junta con puro... No, a tu puta madre. No hace las ruedas loquenderas. Estoy feliz con los furries. Sí, déjame ser feliz con los furries. Ya, güey, lee los comentarios. Dice... Fernie, ¿cuántas morras te has ligado? Puta madre. Como una... O sea, en este año unas dos, güey. Acuérdate, mi novia y luego la novia del maricón del más, güey. Claro que sí, güey. Mi novia también cuenta, güey. Este... Y pues la novia del más, pues ya te dijimos, güey. Ya se la quitamos, güey. Y güey no sabe, pero pues este... ¿Sabes quién entró? Me encanta que me grite poni salvaje en la cama, güey. Güey, nos encanta que me grite poni salvaje. Y así grite. Ya entró Gumi. Era ex de la cacajimel. Espérate, espérate, espérate. Ah, ya entró Gumi, güey. Hola, Gumi. ¿Cómo estás esta noche? Hola, Gumi. Hola, Suset. ¿Qué me haces tú? ¿Eh? ¿Qué pasa con tu... Ah, de los ebrios. Ya, ya, ya. No, tú no nos hagas caso, güey. Estamos aquí. Oye, oye, Gumi. Este, trajiste tu saque. Sí, güey. ¿Quieren? ¿Quieren un poco? Claro que sí, güey. A ver, espérame. Es uno de los mejores de buena calidad. Ah, superior, superior. Ah, sí. Superior, güey. Espérame. Ah, Gumi, ¿qué estás haciendo? Eh, eh, nada. ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién está hablando? ¿Quién habló? Ah, chicos, les presento a Mew. Mew, ellos son Fernie, Sunset. El otro ya conoce a Spider. El otro es Locker. Y el otro no me acuerdo quién es. Es el Josué System, el que se pelea todo el tiempo con la origina. Sí, después de Josué son todos seres inferiores. Y los presento. Ella, pues, es, ¿cómo decirlo? Es la madre de mi O.C. ¿Dónde estás, mija? Hago cuenta que es como supuestamente la madre del personaje. Qué joder, güey, al chile este. En el caso, tendría siendo como la madre adoptiva, pero no usamos eso aquí. Planeta, güey. Perfecta oportunidad para atraer gente nueva y presentándolas en un hangout lleno de ebrios, güey. Qué chingos. Oye, Mew. Mew. Obliga el Sunset, que se meta aquí, güey. Ya, ya, que nos queremos disculpar, güey. No tiene nada que te medir. Andamos bien arrepentidos, güey, al chile. Ajá, güey. Ya me arrepentí, quise. Sí, güey. Mira, asterisco, se arrepiente asterisco, güey. Así. Para que sea. Asterisco, se arrepiente. Muy bien, güey. Ay, Dios mío. Espérate, güey. Ahorita, ahorita nos... Espérate, güey. Ahorita nos lees la Biblia si quieres, güey. Pero permíteme, güey. Este, dice, este... ¿Por qué Jean-Pernet tiene la foto de un zanchango? ¿De qué? ¿De un qué dijo? De un chango. No, güey. No estén insultando así a narcomilite. No. Narcomilite. Narcomilite. Narcomilite, güey. No, güey. ¿Por qué insultan al dios, güey? No le insulten, güey. Ajá, güey. Sí, güey. Es un dios del universo, güey. Faltaba el chapo milite en una troca cuatro por cuatro. Por un dios, güey. A ver. Claro que sí. Ahorita va a llamar a sus vacas. De Josué. Dice, este... Usaname negro. Ah, usaname. Hola, amigos de YouTube. Les añido antes de ver el nuevo John Wick 3. Por cierto, pernié a esta pedo de puras fijas. Ja, ja, ja. Maricón. Perdón. Ese es el fero. ¿Qué o qué? ¿Sabes? Que tú te empeas con puras fijas, güey. Pero bueno, güey. No, aquí, hombre, ya solo lo que es el que lo invitamos por lástima. No, puta madre. Como sexy. Oye, ya, deja de decir lo mismo, güey. Ya quédate. Sí, ya no se peleen. Ya en la boca, tú. Ya no se peleen, señoritas, hombre. Ajá, güey. Otro día arreglan sus pinches problemas de esposo. Es que leo de mar y de mujer. Otro perro. Ah, güey. Casi andan, ya sabes, así. Otro perro día ya arreglan sus problemas de pareja, güey. Pero chinga, güey. Andamos bien, hombre. Pinche perro. Ajá, güey. Andamos tranqui. Andamos tranqui. Ya. Ya. Ya fue en tu motel, ¿no? ¿Eh? ¿Qué? Ah, dijo que se fuera en el motel, güey. ¡Sí! Pinche. ¡No! Pero ya deja de pelear, Fer. Ya tranquilízate. Tú también, tú, pendejo. Este, vamos a seguir leyendo comentarios, güey. Dice. Yo, que seamos compas. Nah, con muy chingados, güey. A ver. Dice, este. Me encantó la parte cuando tú se jodió a Befal con la ayuda de Bad Bunny, güey. Claro que sí, güey. Ese Dios. La neta, Bad Bunny, güey. Superior, güey. Un día de estos los voy a invitar a los directos. Dice, este. No puedo, si me voy a emborrachar ahora. Güey, pues, metanme. Tú metes, güey. Y, pues, chingate, no sé, güey. Un tonayán. Este. No me molesta cuando estoy borracho. No me molesten cuando estoy borracho, pues. Le vas a meter de chingalados a la compu, güey. Tranquilízate, hombre. Estamos bien, güey. Dice, este. Eres invitado especial. Si quieres, no tomes. Ah, pinche pernié, güey. Ya también te voy a ignorar a ti, güey. Dice. Teniendo brazos, perniés. Claro que sí. Este. Ponga la canción ranchera del Ken. ¿Cuál canción ranchera del güey? No, pues, al parecer nadie se la sabe. Dice, este. ¿Qué pasa, José? La música ranchera que se me va a caer del ágil. Güey, aguanta, aguanta. Me acordé. Oye, José, güey. Como tus papás son cantantes, güey. ¿Por qué no nos pones sus rolas aquí, güey? Sí, güey. Aunque sean cantantes de música cristiana, güey. Pues aceptamos tu música, güey. Ajá. Aunque tengas gustos inferiores, tus gustos no son inferiores aquí, güey. Güey, acuérdate que descubrimos que tus papás eran cantantes de música cristiana, güey. ¿Tampoco nos hagas pendejos a nosotros? Y lo mamón es que cantan bien vergas, güey. Mira. Aunque la neta suena como esas músicas que ponen en las pornos ochenteras, güey. No hay problema, güey. No, aguanta, aguanta. ¿Cómo los habías descubierto, güey? Pues buscando su nombre en el Google. ¡Oh, my God! ¡Oh, la lucha! ¡Oh, la lucha! ¡Cállate! No tengo de esa música, pero este... Sí tengo la nipona. ¡¿Qué no?! ¡No, qué no, güey! A ver, a ver, a ver. A ver que Gumi nos ponga sus narco japoneses. Ah, cierto, a ver. Gumi, ¿qué corridos te gustan a ti, güey? Yo no sé de corridos, pero... ¿En Japón no hay un equivalente a los corridos o a los...? Sí, güey. Pues... No que yo sepa, siempre hay rat japonés, todo bien raro. ¡Ay, Dios mío, no, güey! ¡Puro Dios, güey! Te vamos a culturizar, Gumi. A culturizar. Sí, Pernier se va a poner a jugar en vivo, güey. Muy bien. Fall out New Vegas, güey. Mucha joto, güey. Y al lugar de que le saca, güey. Va a ser en sus músicas japonesas. ¡Que no! Que no queremos escuchar tu mierda, güey. Hombre, ya. Sí, güey. Eso lo haremos en otro Hangout ahorita, ¿no? Sí, güey. En otro Hangout cuando estemos sanos, güey. En Hangout de los coreanos, ahí. Ajá. Pinche pernier, hey. Este... ¿Algún día existirán las perbotargas? No, hombre, esa chingadera no acaba de existir, güey. Dice este... Josué, el hecho de que si es Purrit tiene relación con que vivas en una gran... Ah, esa pregunta ya se la hice, güey. Ah, muy bien. Dice este... Muestra en el Museo de Artes de Josué. Josué, ¿por dónde...? Ya también se la hice, güey. Espérate, güey, espérate. Josué. ¿Por dónde mandaste tus dibujos, güey? Por el chat del Hangout. Ah, por los comentarios. A ver, deja, busco el link, güey. Te lo vamos a enseñar a un experto, güey. Aquí Gumi es el experto. Llegó la diosa jodedora. ¿Quién chingados llegó, güey? A ver. A su dato está... ¡Ah, jodedor! Claro que sí, güey. Pero permíteme. Este... Mira. Espérame, güey. Deja... ¿Lo pusiste en un link o qué, güey? A ver, espérame. No ha puso la foto. ¿Y dónde está la pendeja foto, güey? No la encuentro. Ahí, búscalo. En el chat. Tú, espérate tú, güey. Tranquilo. A ver, mira. Este, dime dónde está, güey. A ver, Fer. Dime dónde está, güey. Mira, te vas ahí al chat del Hangout y ahí los tiene. Ahí donde dice que todos se unieron y toda esa madre. Ahí lo puso el Josué. El chat del Hangout, güey. Ajá. Pues por ahí hubieran empezado chingados. Yo les puse por los comentarios. Pues obviamente ahí no, güey. Dije que eran el puto chat de los Hangouts. Bueno, güey, ya tranquilízate, hombre. Espérame. Ahorita le vamos a enseñar. Espérame. Espérame, güey. Espérame. El mío también dibuja, ¿no? Sí. Mío también dibuja. Muy bien, claro que sí, güey. Ahorita tenemos a dos expertos en el arte, güey. Y ahorita le vamos a mostrar los dibujos proporcionados por nuestro compa Pedro el Gordito, ¿verdad? A ver. Se me están saliendo los bravos. Espérame, güey. Los bravos. Enganados. En serio. Hijo de tu putísima madre. ¿Por qué quieres traumarme a ese pinche? Pero bueno, mira. Si nos bloquean del hangout, güey, va a ser tu culpa, güey. Aguanta, ¿te acuerdas de su panda mal dibujado, güey? Pues ahorita vas a ver cosas peores de su panda mal dibujado. Güey, ya no me odien, güey. Si les enseño aberraciones, pero bueno. Comparte pantalla. Pandella completa ya está compartiendo. Ah, chingado. Deja de escupirme en la cara, güey. Todos en otro perro lado, güey. A ver. Pues vete a otro lado. Todos en la cara, al... Este va hasta tu novio, güey. A ver si le gusta. Sí, güey. A ver. No, ok. Bueno, aquí tenemos los fascinantes dibujos de Josué Militia, güey. Son suyos, güey. Obviamente, güey. Los editó en Photoshop o no sé, güey. Güey, ¿qué es esta mamada? ¿Por qué te haces este animal, güey? Güey, güey. ¿Ya hiciste la foto del azul? ¿Cuál foto del azul, güey? La que está... La que tienes ahí señalando. Por eso te digo, güey, ¿qué es esta mamada, güey? ¿Qué es eso? ¿Y ahí están los gordos? Ahí están los embarazados. Josué, güey, ¿por qué? Ay. Ay, Dios mío, güey. Y luego, mira, andaba hablando con un pendejo que tiene la foto de un zorro, güey. Ah, no, ah, ya ninches burros. Chingados. Josué. ¿Por qué, güey? ¿Por qué desperdicias tu tiempo en esos dibujos? ¿Por qué estás más cerca de esa cultura, de la cultura pública? ¿Qué opinas de lo que viste? Güey. Espérate, güey. Los ojos. Por eso odio al fandom furry, porque, ay, Dios, todo lo que, lo que, lo que, lo que dibujan, todo, todo. Ay, ya no hice. Sí, pero, Wami, Wami, entiende. Pagan más. Páganme. Pero, 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 ¿a costa de qué? Bueno, eso sí, de lo que sí me doy cuenta es de que hay muchos artistas burros que, que sí, tienen un excelente, un excelente delineado muy limpio. Incluso tienen Patreon, pero, pero la, pero lo que sí mire fue, este, un intento de más dieciocho, más, este, más los embarazados. ¿Qué, qué? ¿Dónde con los embarazados? Uy, ando bien, llávelo, virgo. Tranquilízate, güey, tranquilízate. Tú sigues, güey, yo, me voy, me voy a ir por tantito. Güey, espérate, güey, güey. ¿Qué, qué? Tú sigues entrando duro, güey, pero permíteme. Sí, como la, como la canción. Sí, güey, este, a ver, José, aquí un experto, güey, un vato que realmente sabe dibujar, güey. Bro. Criticó tu mierda, arte, güey, ¿qué opinas? Chálelo, mi amor. Pues, este, yo ando, este, no, hombre, ando por ahí, este, mis ratos de, de aburrido. Miento haciendo, haciendo pancitas. Ah, güey, no, chinga tu madre, ya, güey. Entonces, yo entrego uno de mis dibujos ahorita al chat donde viste la imagen de José, a ver si bajas, es la última imagen. Ahorita, güey, ya mañana, este, espérame. Oye, oye, José, te pregunto por qué ya los días contacto con Darkoon, Darkinosa, Holden y Mario X. ¿Quiénes son esos pendejos, güey? No sé, güey, el Mario X, ¿no te acuerdas del Mario X? No, güey, ¿quién es esa perra? Un vato que también te, te rogaba por tu amistad. Ah, pues pobre pendejo, güey, sinceramente, güey. No, 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 güey, pues yo no sé de quiénes hablan, güey. Espérame. Dice, este, Fer puta, este, José, ¿qué opinas de mi nombre? Ok, ahorita no, porque se va a tratar en la eternidad contestando, güey. Este, con razón del Fer es gay, se embriaga todos los tangos, güey, ¿no, güey? Este, Locker es un niño de 12 años, por algo no puede tomar alcohol, güey. A ver. No insulten a mi amigo Locker, es mi amigo. No, ya no insulten a Locker, hombre, güey. Es un vato de buena onda, güey, ya, tranquilízense. O sea, podrás ser un poco homosexual, pero es buena onda. Muy homosexual, güey. Joder, puta, güey. Joder, puta. Este. Lo soy a todos. Dice, este. Es a toda gas. Ah, cállate. Ah, como chiquita. Locker, ya superaste a SonicCred. Bueno, ya anda con el Fer. Hijo de puta. O sea, que ya lo superaste. Pero a lo mejor solo anda jugando a con Fer por interés, güey, para que le consiga este... Descuentos para el Soriano, güey, pero pues... Ah, chingada. Yo ni conozco a ese güey, pero bueno. He sido por ti. Los que comentan son culo gays. José se está riendo, güey. Qué chingón, güey. Ay, Dios mío. Dice, este... ¿Va a traer más alcohol? Dice, ¿ya están pedos? Todavía no, güey. A ver, perni, ¿andas pedo? La neta, me está pegando fea esta cosa. Bueno, perni, ¿no anda pedo, güey? Nada, que te voy a querer, güey. ¿Qué lista silenciada, güey? No vayan a vomitar durante el proceso. Ya, déjate el pedo, güey. A ver, ¿no querés andas pedo o no, güey? No, todavía no. Estoy a la mitad de la botella. Está a la mitad de su teta, eso para beber. Tú también. Deja la mitad de su biberón. Ya, déjale el pedo, hombre. Ya, déjale el pedo, güey. Mío, estás embarazado. Y va a decir, no, güey. Ni modo, ni Dios. Güey, creo que a ti ya sí te pegó, ¿eh? No, güey. Es que andaba viendo las pendejadas del Josué, güey. Este, pero... Este... Chicos, por favor, no le den ideas a Womi porque me va a estar molestando. Una pregunta, güey, ¿eres hombre o mujer, güey? ¿Qué clase de pregunta es esa, güey? Güey, pues este, pues para referirme como él o ella, güey. Porque al rato nos confundimos como Gumi y nos pingamos. Ay, Gumi, güey. La Gumi, güey. Este... Bueno, si no quieres responder, pues está bien, güey. Para empezar de que era la pregunta. Si eras hombre o mujer, güey. Soy vieja, güey. Ah, muy bien. Perdón, es que, pues este Gumi, pues ya me confundió, güey. Hombre. ¿Y quién es? Hombre, mira. Tienes suerte que no está el bravo aquí, güey, porque con lo que acabas de decir, güey, se te lo echó encima, güey. Sí, güey, ya. Ya que sí. Sí, güey, a ver. Este... Pues este... El Josué anda feliz con su frutzi ahí, güey. ¿Andas ebrio, güey? ¿O no andas ebrio? Sí, estoy ebrio. Ah, pendejo. Este... A ver, ¿andas ebrio? No, ebrio, güey. No, pero no. Muy bien. Este... Gumi, ¿estás ebrio? Ah... ¿Algo? ¡Qué joder! Déjame ver qué más... Qué más miedo. Oye, no. Oye, no, Gumi, de aquí no te vas hasta que estés bien pedo, cabrón. Claro que sí, güey. Uy, sí, me da su permiso, güey. Está bien, está bien. Madre argumento. El bravo se va a sentir celoso. Ah, pues el bravo... Mira, pues que el bravo no está, güey, así que chingue su madre, güey. Este, nadie... Si se va hasta que se ponga bien pedo, güey. Vamos a seguir leyendo las mierdas que nos están dejando al pinche público. Joto, güey. Este... Ah, el ejército de vacas. ¿Cómo chingaste, güey? Ya me dan ganas de bloquear a este pendejo, güey. Este... Te lo dije. Sí, güey, ya chinga tu madre, güey. Te voy a bloquear. Bloquear usuarios, sí. Sí, bloquear usuarios. Ah, ya, ya no le vas a permitir ni siquiera acá. Soma por la barda. Este pendejo ya está... Este, ya no se puede asomar ni por la ventana, güey. Ya chingaste, güey. Ya te bloqueé, güey. Este... Dice... Ahí viene Kirle. Pues ya llegó, güey. Ya, como son retardados hasta presentar, güey. Dice este... Oh, a las 11. Retrasado, güey. Dice este... Eh... Más sano, al menos no es tan alegríasco de bravo. Bravo al rato. Y la guirle dice que llegó, claro que sí, güey. Superior, güey. Dice este... Si tuvieran que... Ah, chingada. Madre y bueno, güey. Dice, si tuvieran que penetrar un cactus, ¿lo harían? No, güey. No lo vamos a hacer, güey. Este... Ah, güey. ¿Por qué tu público siempre se quiere hacer el gracioso con chistes sexuales? Y adivina quién viene, güey. ¿Quién? Mira. Lo que es Ghibli, lo que es mío y lo que es Locker, güey. Pues este... Téngale paciencia, güey, porque ahí viene el bravo, güey. Este, pero bueno. ¿Qué? Ya, ya tienes que ir pa' acá, güey. O sea, dijeron Gumi, el vato, y el vato dejó su puesto, trajo puro, se fue corriendo la compu. Vámonos. Nomás vio que llegó Gumi, el hombre en chinga loca, cerró todos los locales, güey, y se vino, güey. Le dijo a su compa, no me apliquen a San Pedro, tengo el javale. Ahí va en su trailer a mil por hora. Sí, güey. Acostar a bolitas. Le hace un hoyo a su casa para ir en chinga la compu. A ver, espérate, güey, este mío se quiere expresar, güey, a ver qué quieres decirnos. A ver, es que chinga la madre traen con Gumi ahora. Es que, es que mira. Espérate, espérate, espérense, güey. Como tú eres nueva en estos hangos, güey, este, resulta que hangos, en los hangos anteriores, este, pues, este, se pusieron a chingar a... Espérate, güey, hombre, chinga la madre, güey, ah, güey. Este, se pusieron a chingar al bravo y a Gumi, güey, le pusieron el bravo. Gumi, ahorita eso anda pegando con todas las redes sociales, güey. Este, ahorita... Y para que te contextualices, te voy a explicar por qué pasó eso. ¡Ah, qué joder, güey! Ya se metió por quien andaba... ¡Bravo! ¡Esto es bravo! ¿Algo que quiera decir, güey? ¡Háblame, güey! ¿Qué quieres decir? ¡Ay, mi pelaje se cae! ¡Bravo! ¡Cae su pelaje! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! ¡Se comenzó a esperar! ¡Te definiamos! ¡La cama! ¡Ah, pinche bravo! No quiere, este, hablar, güey, muy bien. Es que va manejando, güey, de seguro. Este, sí, ya, déjalo, güey, que es mi mamando. Este, déjame ver cómo es... ¡Dios mío! Dice, este... Locker, ¿neta te gusta el X-Crest? Mira, te lo están preguntando de neta, güey. Así que dino la neta, güey, pero así el chilazo, güey. De seguro el pendejote anda viendo esto, güey. ¿Te gusta el X-Crest? Nada de joterías, ¿eh? Nada de joterías, güey. Y nada de joterías, ¿eh? O sea... No me gusta ese, no me gustan los hombres. Y feo, ya chingaste. No, pero acuérdate que para ti, güey, todo lo que digas es contrario, güey. Sí, güey. Es como... Es como en el tabú, güey, y esta carta se revierte, güey. Pues, este, pues ya chingaste, güey. Es como si hablaras de un espejo. Sí, güey. Este, déjame ver... Ay, chingada, madre. Déjame ver qué más dicen acá, güey. Este, en las noches de pasión, Locker y sinicre toman piña colada. No, pues, quién sabe. No, 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 no. No, pues, no sé. Tú no hable, pendejo. Ay, ya, ya, ya se puso celoso. Sí, ya se enojó, cuidado. Ya déjalo en paz, güey. Dice, este... Para que Locker se reproduzca, necesita las bebidas de Tula. Ay, eso, güey. Era Gumi dijo, hola, claro que sí. Hola, Gumi. A ver, 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 a ver todos en el hand, ¿qué opinan de Gumi, güey? Claro, a ver, espérate, 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 animal. Vamos, este, vamos. A ver, espérame, déjame ver quién va primero. Ah, mira. ¿Qué opinan de Gumi? No, de Gumi. Ah, güey, no, de Gumi. ¿Qué opinas de Gumi, güey? Ah, pues, es buena onda. Claro que sí, pernía animal, ¿qué opinas de Gumi? Superior, Dios, que traje Nintendo. Sí, güey, a ver, bravo, no, espérate, tú te hiciste, baby. No quiere, no quiere, no quiere, no quiere. No quiere, no quiere. Ah, güey, a ver, mío, ¿qué opinas de Gumi? Esa es la pregunta más estúpida que me han hecho, en serio. ¡Joder, a ver, a ver! Pedro no embarazada, ¿qué opinas de Gumi? Bueno, no sé de mucho, pero... ¡Ay, qué güey! Spiderwebs, spiderwebs, ¿qué opinas de Gumi? ¡Rápido, güey! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, güey! ¡Rápido, güey! ¡Ya, joder! ¡A ver, güey! ¡Carajo! ¡Esperate! ¡De cómo y güey! ¡Tiene otra captura del... ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¡Chico, chico, chico! ¿Ves? Eira, José, ya se te acabó tu tiempo, güey. No respondiste, güey. Este... ¡Ay, Dios mío! ¡Ah, dice el más que se puede unir! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis! ¡Eh, eh, eh! ¡Uno, dos, tres, cuatro, seis! ¡No, ya está lleno, güey! Este, perdón. Oye, Gumi. ¿Qué opinas de Gumi? ¡Sí, ven! ¡Era, esa persona me cae bastante mal! ¿Sí ves esos malditos dibujos y esa cara de imbécil? ¡No le digas así, güey, hombre! ¡Me arrojé! ¿Me arrojé? ¡Era, espérate, espérate! ¡Férate! ¿Sí escuchaste lo que dijo el pendej, güey? ¡No, no! Síguete, espérate. ¡Cállense, güey, cállense! Este güey, cuando Gumi estaba hablando, el pendejo dijo, Si quieres una linda pancita, te la regalo No, güey No dije eso Si tú dices una linda pancita Espérate, espérate Ya, güey, ya Dice este Sí, con decir pancita ya te chingaste Dice este Le das duro a tu prima Ah, cabrón Que si le das duro a tu prima, güey Ah, pues Yo no soy regiomontano, así que no Ah, pero eres norteño, güey Que es lo mismo No, güey, o sea Pero eso preguntan al Bravo No Ahorita el Bravo está en comerciales, güey Déjame ver Ay, Dios mío También es santiagueño Tranquilízate, güey Dice Ah, chingada madre, güey ¿Qué quieres decir, güey? A ver Que si, que si Perniel le da duro a su prima Significa que debe ser santiagueño La puta pregunta ya Nada más para eso Sí Nada más para eso Andas interrumpiendo, güey Chingada, güey Ah, pendejo Ah, pendejo Este Ah, chingada Tú también, güey La puta burraca, güey Y siguiéndole a juez A ver Mira, y este par de pendejos Ya me hizo perder los comentarios Dicen que no son parejas El loco y el feo Espérate, güey Espérate, espérate, espérate Dice Pongan una de José José Pero nadie se sabe una de José Y se meten al Jeremy Y el Jeremy Y ese pendejo ya Ya se murió Ese güey ya está muerto Desde el 2015, güey Dice este Es cierto que el loco Engaña a Soniclet Con el fer, güey ¿Otra vez o lo mismo? Sí Sí, soy güey Gays Acá en los comentarios Ay Y a ti te están engañando, pendejo Y el loco Uh, loco Los cuerdos El loco El loco Pinche loco Ah, no jodas A ver Déjame ver ¿Qué más dicen acá? Eh... Sí, Fer por Locker Fer por Locker Ah, dos comentando No Ya ves, Locker Por tu culpa Me están comentando Como gay ¿Quién es el animal? Que tú no hagas de gay ahí Espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, güey ¿Qué fue el pendejo que prendió? A ver, José ¿Qué chingas estás enseñando, güey? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es eso? Mira, güey Ahorita Ahorita no es tiempo De que te estés violando A Snoopy Oye, José Tú ahora nos podrás hacer un tour Por tu media casa Güey Ya sé que estás pedo, güey Tranquilízate Ahorita no es tiempo De que te pongas A follarte A todo lo que encuentres No, güey Pero Mira, ahí está su pierna Pero, güey Que nos mande su tour Por su casa Por su rancho En obra negra de José, güey Ahorita no quiero ver mamás Esto está todo oscuro Ahí hay unas fotos de Orjime Este... Ahí está ¿De qué me perdí? Ay, no más Mira Espérate, espérate, espérate Ahorita, ahorita José Se puso a violar Es no pie en vivo ¿Qué hiciste eso, José? No más que te mostrarle La pancita No Es como un güey Le dejaste la pancita Lo estúpido Mira, la neta, Gumi No esperaba que esta fuera La primera impresión de José, güey Perdóname la vida, güey Yo... O sea, o sea, Gumi José no sé si realmente José es una buena persona La verdad, no sé Sí, güey Es un buen granjero Ahorita como anda Ebrio Pues anda, este Haciendo sus estupides Pero José Ahí está Perdóname Ahorita le voy a poner Una panza al Fer Ándale, sí, güey No, a mí no Póngasela a lo que es la mujer Yo no Tu puta madre, hijo Tu puta madre Mira, güey Mira, esto se pelean ¿Por quién es la mujer De la relación? ¡No! ¡No! ¡Mi reputación! ¡Mi reputación! ¡Me traicó de mierda! ¡No, mi puta madre te sacó El maldito Locker! ¿Cuántas putas veces Les tengo que decir Que no quiero que se peleen Ustedes aquí Par de hotos, güey? ¡Chirinda, güey! Estoy amada Locker, pero aún así Te considero mi amigo Ah, sí, güey Amámasela Pero en otro lado, güey Aquí no Déjame ver No, es que ya le surge Hice un telo La verdad La neta, sí, güey Ya es más Ustedes par de hotos Hagan tijeretas Ferfi Locker Hagan tijeretas En privado Y ya Ándale, güey Este, déjame ver Bravo, ¿estás ahí, güey? Oye, otra vez el joder Ah, ¿cómo chingas, güey? Ya deja de verlo, hombre Si te existe Llévatelo a tu perra casa, güey A ver Bravo ¿Estás ahí, güey? Bravo Bravo ¡San Pedro Sánchez! Estoy aplicando la de San Pedro Ay, chica Fernie, ¿cómo vas, güey? Oh, la madre, güey Ay, ajá, güey Le voy a decir Tomándola Güey No, en Chile Ya voy por la quinta, güey Meta, hijo de tu perra madre Ya estoy Copa de chela Y a mí todavía No me pega, güey ¿Cómo ven? A ver, vamos a Vamos a Esta cosa tiene 50% de alcohol Tú, chingale, güey Tú, chingale, chingao Este Se va a desmayar Ah, pinche José Sí, güey Déjalo, déjalo Déjalo que hable Se da respiración boca a boca, güey Ir al ver Puro Dios No puedo Ya ni puede abrirle al pendejo A ver, ahí voy, ahí voy, ahí, güey A ver, pues, güey No, perdón Ay, soy el Fer, estoy todo tonto Ay, tanque Ya, no se puede hacer, güey Muy bien, güey Fer, ¿qué siento esto tonto, güey? Ya, déjalo Ya, este Pinche perniñe Todo la neta No es bien ebrio Y ya, güey Este, pero tranquilísimo Este Me antojas como Para esta chingada Ya, güey ¿Qué? Ya, güey, tranquilo Güey Te reto que le des Otro pinche sorbo A esa chingadera Que estás tomando, güey Mira, güey El pinche hangout Lo vamos a acabar Hasta que yo me termine El pinche Este Six pack Que tengo aquí, güey Este, pero bueno Increíblemente llevas una hora y media, güey Ah, qué joder Güey Una hora y media, güey Dice este Locker ¿Por dónde se la metes al secreto? ¿A qué le importa, güey? No se la sí Qué gay, güey, güey ¿Qué? Tu público es una Un re gay Ah, como tú, güey Pero bueno No, no Es que Entiéndanlo El locker es el pasivo De la relación Chupame la pelita, hijo de puta Pues, vato No tenemos la culpa Que tú lo hayas dicho Hanes anteriores No, sí Yo soy la mujer De la relación Es que También no te defiendes Locker O sea, demuestra tu hombría No Demuéstrale el pero Que así puede ser su hombre Mira Tú no hagas caso Locker Tú diles A quien fue el hombre Sí, güey Tú demuéstras Que tú eres su chica Ideal, güey Aquí nos discriminamos No No, chica, no Solamente hombría Ah, mira Mira tú Este loco Escuchaste eso Quiere que le demuestres Su hombría, güey Para que No, no No, no Que no demuestres Su hombría en general No con un hijo Mira, güey Para que él vea Que tú eres su hombre Ideal, güey Así que muéstrales Tu hombría, güey Pero aquí no Mejor allá afuera Este Ahí hay unos baños Móviles por coser Hijo de ahí Ahí atrás de la vaca Cruzando la calle, güey Hay una milpa, güey Ahí pues Hacen lo que quieran, güey Pero aquí no Me voy a chingar A putazos a la vaca No se juro Ya ni nos está viendo nadie, güey Porque andamos pendijeando nomás, güey Loca por Fer ¿Quién ha sido el más pendejo y homosexual Que ha entrado a los jangos? Muy bien Girly, ¿quién ha sido el más gay de los jangos? Pues El más gay de los jangos Dime, güey ¿Cuántos han investigado? Claro Sí, güey La pendejime La inteligime La superdotragime A ver ¿Quién ha sido el más gay de los jangos? Pues No sé Este entre el Fer Y el locker, güey No sé por cuál Así que los voy a elegir los dos, güey Me malinterpretaste, güey Es que como ando resumiendo la pregunta Porque ya me da hueva a leer Pero realmente Pero realmente dice ¿Quién ha sido el ser más pendejo y homosexual? Bueno, aparte de homosexual Que ha entrado a los directos A ver, para ti, ¿quién es el más? Mira, estamos hasta hacer votación por dos Vamos a empezar de nuevo Girly, pues dijo que la más pendeja era origine A ver, y la más homosexual Pues Yo digo que el Fer, güey Muy bien No Ay, tú, cabrón Si votas por mí Espérate, güey Espérate Porque él quería que se los más homosexuales Sí, güey Espérate Chupaba la tiza, hijotuta ¿Quién es el más homosexual de aquí De los jangos, güey? Ay, de ti, cabrón Tú di que el Fer, güey Ya, güey Ya, para que se vaya Estoy a su punto de hacerte pedazos Sí, güey Ya, dices tú, pinche Fer de mierda, güey Oye, pues Girly dice que el Fer, güey Perdí, el más pendejo Dijiste que era No, te falta el más pendejo Ah, pues Pues el Sonic Rojo, güey Claro que sí A ver ¿Cómo te llamas? Este Claro que no Te llamas Bravo, güey Bravo ¿Quién es el más joto y el más homosexual Que ha entrado en los directos, güey? Don Pedro Don Pedro y mi exnovio Mi exnovio son Locker, Locker, Locker ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el más pendejo y el más transexual? Que diga este Fer No mames, no Espérate, güey El más pendejo y el más homosexual El más pendejo, Pernier Y el más homosexual, el Fer Muy bien ¿Quién es la pregunta o no? Creo que no, güey Eh, Pernier, la embarazada, pues Paso, güey Eh, Spiderwebs ¿Para ti quién es el más pendejo y el más homosexual? Para mí creo que el más pendejo Obviamente la cacajime Y el más homosexual Estoy entre el Locker o el Fer Pero tira una moneda, güey Ya para ser el pinche volado, güey ¿Qué gana? Creo que me salió el Locker Muy bien Es que sí, vato Come, ya sé que eres una tierna ancianita Que nos quiere mucho Pero para ti ¿Quién es el más pendejo y el más homosexual? ¿A quién le hablan a mí? Sí Ah, el más pendejo cacajime Y el más homosexual Eh... El Fer El Fer Tú cállate No sé En ese, ahí sí Me quedo callado en eso No, no Muy bien No, no, no No, güey Este Gumi votó por Jan Pernier, güey Ya Dice este Ya ¿Quién es el personaje más fuerte de los gangos? Otra vez No Espérate No te automames, güey Chinga A ver este ¿Quién es el más fuerte de los gangos? ¿A quién le preguntó? A ti, güey Ah, pues tú, güey Claro que sí Eh, Pernier es una puta Eh... Se me olvidó tu nombre, güey Se me olvidó tu nombre Se me olvidó tu nombre Bravo Loker Bravo Aparte de San Pedro, güey ¿Quién es el más fuerte de los gangos? Mi exnovio Ah, muy bien Eh, Loker ¿Qué? 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 ¿Qué cosa? ¿No se escucha? A ver, decí fuerte ¿Quién es el más pinco fuerte de los gangos, güey? ¿Y tú, pelotudo de mierda? ¿Qué? Sí, güey No ¿Por qué respondes que al Fer, güey? Qué joto No No Es una cagada Tú cállate Ese amor que tú tienes Dios 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 Buenísima madre, güey Buenas de Spiderwebs Sí, este ¿Quién es el más fuerte de los gangos, güey? No se te está escuchando Ay, güey ¿Ya se me escucha? Sí Sí ¿Quién es el más fuerte de los gangos, güey? Tú, obviamente ¡Ah! Sí, güey A ver, este Cagada ¿Quién es el más fuerte de los gangos, güey? Fernie Ah, pendejo de mierda Este Ah, güey Ah, güey Gómen Gómen Ah, muy bien Eh, ya se me olvidó, güey Este ¿Quién es el más fuerte de los gangos, güey? Tú ¡Claro que sí, güey! ¡Chinga! Qué pregada, güey Este, déjame ver ¿Qué más dicen acá, güey? Eh... El personaje más fuerte ¿Para cuándo el segundo ganguco me fue la cagada? No, sí, güey Ya se murió ¿Quién ha sido el ser más... No, es que no lo pregunto, güey Dice, este ¿Quién es el más fuerte de los gangos? No vale lo que Muy bien ¿Quién le quiere ser más fuerte de los gangos? No vale lo que ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Quién es el más débil de los gangos, güey? El locker, güey Ah, pero no vale Pero aquí dice que el locker no vale, güey Ah El locker Ah, muy bien Así que Como es que irle por su opinión cuenta, güey Pero ni a quién es el más débil de los gangos Pues Yo digo que... Muy bien Bravo Es el locker, es el locker Sí, güey El bravo dice que San Pedro, güey Dice este locker ¿Quién es el más débil de los gangos, güey? Locker Sí, sí, soy yo Muy bien, este Yo digo que locker Estoy seguro que hasta este punto Miu ya nos está odiando Pero bueno Este... Spiderwebs ¿Quién es el más débil de los gangos, güey? El Ferb Muy bien Eh... Ferb, jime ¿Quién es el más débil de los gangos? Ferb, jime No, no, no El locker Muy bien No, güey ¿Quién es el más débil de los... Sí, es el más débil de los gangos, güey? La caca jime por traer a su tía Ah, qué jodido, güey Por su tía Este... Entonces, este... ¿Cuándo vas a ir a visitar a tu amiga Orihime? Uh, güey El quince de julio Sí, güey Ese pincidía, güey, güey A ver, güey Si estás por aquí Y te invito a... Ah, sí, güey, sí Ah, pero Espérense, espérense Güemí, por favor, por favor Llevas... Te me vas, pero como si fueras a Chernobyl, por favor Así que... Ah, güey, déjale que siga pisqueando con nosotros Pero, güey, antes de que estés pa' allá, güey Que hay que caerle aquí a México Sí, claro Tengo un exterminador de cucarachas Que sí Qué joder, güey A la cacajime Tengo miedo de que la cacajime le pegue... O sea, le pegue algo muy contagioso a... Algo a mí No, no, pero... Oye, pero, güey, o sea, se supone que... Neta, neta, neta Sí la vas a ver frente a frente Como que en una mesa de abogados Un pedo así Sí, la vamos a ver frente a frente Ah, junto con su jugador, tío y su jugador, padre Su tía, güey Que luego va a ser impurable Imagínate que a medio pinche juicio, güey ¿Cómo se declara la... La chingadera? Ah, doce Ándale, güey No tengo ni idea No, 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 no Me voy a dar un traje radioactivo, Gumi Güey, Gumi Y después Después de que vayas a... Que haga todo eso Por favor, date un buen baño de cloro, por favor Para matar todas las bacterias que vas a agarrar ahí Güey, me voy a volver al vino Espérate, güey Gumi, la neta No andes hablando de bañarte Porque el bravo va a decir Sí, yo te enjabundo de espalda Ahorita no andes diciendo eso, güey Este... ¿Pernís una zorra? Claro que sí ¿Pernís una zorra? Claro que no, güey No, es un compa Sí, güey Déjame ver qué más dicen acá ¿Quién ha sido el ser más culiado? ¿Quién ha sido el más débil? Le acabo... ¿Qué? Le acabo de leer la mente a Gumi Decía que el fervo es el más culo de los hankos Muy bien ¿Cuántas llevas? ¿Cuántas llevas? Llevo cinco, güey Falta una Ya, me acabo la... Todavía no me acabo la cuarta, güey Me acabo la quinta Y se acaba el hankos, güey Se acabaron, güey Ah, pues lárgate a chingar tu madre Ya, güey, ya Ah, sí, sí Ya es la hora de que dormirse... Digo, que ya es la hora de que José se vaya a dormir Sí, güey Vete a chingar tu madre, hombre Ya no te queremos aquí, güey Es una perra Ay, güey, pero no es tan grosero, güey Ah, tú también, güey ¿Lo vas a defender? No, solamente comentaba Haz lo que quieras Josué, Josué La nuevo chipe Ya... Ya buenas noches Vale, Josué, dormí Z, 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 Z Sí, a chingar tu madre, güey Dice este... Dice... Los espectadores se cansaron de esperar Así que se fueron a la taberna de Ken No, pues ni modo, güey Ni modo Este, chinguen, güey De quien andan grabando espectadores Oye, casi lo acabamos, hombre Ya, porque andan chillando, güey Pues váyanse para allá A decir verdad Siendo sinceros Esos hangouts son más divertidos Directamente los del Ken ahora me hacen dormir Ah, pues, no sé, güey Hace un chingón que no los veo, güey Este, pero bueno Sí, güey Porque haz de cuenta De que transmitimos nosotros Luego transmiten ellos Y como a veces nos quedamos aquí Pues no se nos da por ir a ver Los directos del Ken, güey Así que no sabría decirte Si están buenos o malos Pero pues este Ya no los veo yo, güey Dice este... ¿Qué marca de cerveza suelen tomar más? A ver Vamos a preguntarles a todos Y todos tienen que responder ¿Quién va primero? Ah ¿Quién va de qué? ¿Qué? A ver, espérate Ya se me olvidó la pregunta Esa suele tomar más, güey TKP, güey Ah, ¿por qué, güey? Se está cagando Esa pinche cerveza Bueno, güey No, güey No tomes eso, güey A ver, este... Perle Ya, mira, Perle Ya, ya, mira, Perle Ya sé que estás ahogado Pero ponte la pregunta ¿Ya se durmió? ¿No se durmió? Perle, ya se durmió ¡Perni, eh! ¡Perni, eh! Perle, ya le agarró el coma Crama Del embolgache Muy bien Eh... Locker ¿Qué bebida de cerveza toma? ¿Qué marca dice? A ver, cerveza Pero ya va a mostrar Ah, prende tu cámara Ya va a mostrar las tetas A ver ¿Qué es esa mierda, güey? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, güey? La piste Es un juguito No lo tomabas tanto, güey Es un juguito de naranja Güey, ya vi, güey Es un juguito de uva Eh... A ver, es un noble vasija Y vino tinto patero, eh Ándale, sí, güey Ay, sí, güey Sí, claro ¡Ah, chiquito! ¡Ah, chiquito! ¡Tan las pruebas, eh! ¡Puche juguito de uva! ¡Tan las pruebas, güey! ¡Cómo chingan ustedes dos par de hotos! Ya, ya saben ¿Qué han opinado, güey? A ver No, pendejo No puedes opinar Este es mi puto directo, güey Yo te puedo sacar a la verga Siguero, güey A ver Este Mijo ¿Quieres responder la pregunta? Ok Pero respóndela, pues, güey No te entendí, güey Me la puedes mentar de nuevo ¡Ya llegó mi pizza! ¡Cállate, güey! A ver A ver Ahorita respondes ¡Ah, puta madre, güey! ¡Hola, padre! Mijo Hace rato Hicieron una Compartieron O cámara Y es lo mismo, pues De lo que tomó Pero no de lo que puso Este vato Sino del otro Ah, tomas lo mismo Que este güey A ver, espérate Depende de qué güey Porque aquí hay un chingo De güeyes Espérate, espérate Bueno Vamos a arreglar La pregunta desde cero Este ¿Qué marca de cerveza Tomas más tú, güey? La última que tomé Creo que era Jodedor, güey Este Sí, güey Está bien vergas Spiderweb ¿Qué chingadera tomas tú Para chingarte la madre, güey? Frost Cerveza alemana Ah, qué jodedor No lo conozco Pero sí Fer, ya sé que tienes Unas putas ganas de hablar, güey Pero espera tu turno, güey A ver ¿De qué putas? Ya, 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 güey Ya compartiste cámara, güey No hay necesidad de preguntarte, güey Ay, chingada Se me cae el micrófono Dice este No, güey Corona o Heinekel Nada más Sí, güey Tu mamá Dice este Gumi ¿Dónde? ¿Qué? Ay, Dios mío Este, ¿qué bebida de cerveza tomas más, güey? No es cerveza Es vino Y estoy tomando un red level Claro que sí, güey Y el gumi muy refinado, güey Tomando vino No como No como otro No como los pinches Bebiendo cerveza, güey No, gumi puro vino Este, refinado Tú, tú, ¿qué, güey? Nuevo juguito de uva ¿Qué jugo de uva? De puta madre Ya, ya en motel Ya Güey Ya, en serio Neta, neta Uy Ya nos han ido Le pago el pinche motel Pero ya Se ve que le surge Sí, güey La neta El chile Ustedes Dos par de jotos Han estado peleando un chingo Ya me está cargando Nada, güey Yo dije que cero joterías aquí, güey ¿Por qué chingón No entienden ustedes Dos par de pendejos A ver Pues este idiota Que también habla Yo, ¿qué? Bien regañados los dos Son la música de Son Deben poner la música de Pimpinele Que hagan dueto estos dos No, güey Te estoy diciendo que cero joterías, güey A que joten, man A parte de este güey Mira, va a cantar Así que no tiene chiste Pues tampoco le Decidas a este par de jotes, güey Si a por fin ya, ya, güey A ver este Es este ¿Qué dice? Estoy pensando en Gumi ¿Qué pedo? El bravo comenta, güey Estoy pensando en Gumi Güey, qué pedo Bravo Ya puedes hablar Bravo Tomar esto me está dando sueño ¿Qué, güey? ¿Ya te aburrimos? No, es que Ya Ya me está dando Espejo Ya le está pegando No, no te lo mueras, güey No te lo mueras, güey Espérense, espérense Si el güey me se pide Ayéndame, es responsable De lo que va a decir Ah, muy bien Es parte del show Dice Z, 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 Z Pues ya vete a dormir Ya, te están a quedar Tus negros en la cama, güey Ándale Ay, chingada, Mari, güey Ya no puedo Dice este Fer y el Locker Que se vayan a tomar Su pinche Gaitore 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 Sí, güey Hola, ¿de qué me perdí? Pinche Perni en esta, güey Siempre la tienes que andar cagando tú, güey ¿Por qué? Pues, ¿dónde estabas, güey? Estaba hablando con la cacajina Ándale, güey Este, dice este ¿Por qué Perni es borró su video Grabándose a sí mismo Y hablando del caso De el Christian 777? Ah, no, no Lo que pasa es que no lo borré Lo tengo en privado Espérate, güey Espérate ¿Por qué lo pusiste en privado? Ay, chingada Me están ganando los grabos Este ¿Por qué lo pusiste en privado, güey? No crees que la gente lo viera Pues ya es un tema desactualizado No tiene sentido que se ipen Y ahí podemos sacar a la cara Y hacerte un chingo de memes Pero no es así, man Aparte, te podría dar like, güey Sí, güey Yo también te doy like a favoritos Y comento y todo, güey Este ¿Por qué no, güey? No quiero que nadie lo vea Es un tema viejo eso Ay, ¿qué tiene? A ver, Perni Ya le diste otro sorbo A la chingadera Esa que estás tomando Sí ¿Y qué tal? Hombre, yo estoy arriba de mi compu Sin ropa ¿Por qué? ¿Por qué? No te mueves a caer Retrasando Sin ropa, güey Muy bien Este Pinche bravo Ya sé que Ya que estás al pedo en el tractor Dice este Ay, güey Dos coronas Tres indios Cinco caguamas ¿Qué tal? ¿Qué tal? Me voy durmiendo ¿Le pegó y está haciendo su lista de la compra? ¿O qué pedo? Sí Claro que sí, güey Ahorita Ahorita acabando el pinche de cango, güey No sé, güey Lo seguimos en el canal De Jan Perni La segunda parte del remate Claro que sí, güey A ver, Berni Mañana es el jango de la cura, güey Para curarnos lo que está pasando ahorita Mañana 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 voy a estar con dolor de cabeza Y voy a querer este Voy a querer un poco de birria Tú no puedes Tú eres una ancienita que merece descansar Ya se la sabe el Gumi Ya deja Mañana es el jango del after party, güey A ver, ¿qué te dice un Gumi, güey? ¿Por qué lo andas insultando, güey? ¿Quieres que te rompa los hicos, güey? A ver, ¿quién está insultando a Gumi? A ver, ¿quiere pelear, perro? El pendejón este que tiene la cara de gay, güey Ah, el sombrero y la... No Con Gumi nadie se mete A ver, ¿qué quiere pelear? A ver, pinche duelo a muerte con cuchillos A ver Sí, güey Van a pelear a muerte con cuchillos ¿Qué es eso? Taca la bazooka, pernie Y el pendejote y el pernie dicen No, que sea... Este... Duelo a muerte con dildos, güey Pinche vato Oye, oye, oye Eso lo dijo el... Eso lo dijo el Locker, güey Pinche Locker, güey Neta Yo te ayudé un chingo, güey La neta Yo te ayudé un chingo, güey Pero no te puedo quitar lo joto, güey Y más si te andas juntando con el pendejote del perro, güey Güey, ya no te juntes con el pendejote del perro, güey Mejor júntate con nosotros, güey Vamos a hacer... Con nosotros, güey Vas a ser bien macho, güey ¿Con quién estoy hablando? Con tu mamá, güey, hombre A ver Pinche chiste barato Como tu mamá, güey, hombre Uy, sí Qué risa, güey Ándale Continúa Con tu mamá, güey A ver la pinche cúpula No, 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 no Vato, ríete Vato, vato, ríete Esto es una peda para reírse Ja, 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 quise Sí, güey Ay, no puedo con eso ¿Por qué, pendejote, güey? Vas a andar de ofendidita, güey Ah, y otros son igles No, no No, no, no Nada de eso Ah, pues cada vez que... Ah, pues cada vez que te calles Estás toda la noche Así que ya sabes Cada vez que denigremos a tu madre, güey Te vas a reír Sí, güey Claro que sí Nosotros que queríamos rezar y improvisar En el Jango de Girli Pero como no nos permitió, güey Pues tuvimos que charlarlos en el mío, güey ¿No nos podemos reír de Locker? Cállate ya Nada más, güey No, pues el Locker no está haciendo nada, güey Tú también Es que eso es amor, chicos Esper ya está confesando su amor Incondicionar al Locker Ándale, güey Este... Ay, güey Esper, aunque tenga cerveza Igual eres Joto Nada, ¿qué? Saquen la Matafurros La Matafurros Ahorita ya no existe, güey Tarnis se la comió Dice este... Sabe feo Ay, güey Ya no puede el ver, güey Ya se anda cansando, güey No, no, no No puedo Todavía tengo más Todavía tengo más Ah, muy bien, güey De aquí nadie se va De que se ponga bien pedo, güey Este... La pinche compuña Se me congeló Ya no sé ni qué chingos hacer, güey A ver Espérame, güey Espérame, espérame, espérame Comentarios, comentarios Dice este... Estoy quedando ciego Sí Está sano metal, güey Le decían el ciego Chapo Ahorita nos ponemos a cantar, güey Para pedir algo Nos vamos a poner a cantar Pero como tal nos lo despedimos Pues espérate un poquito más, güey Este... Dice este... Claro, después de culeras Al bravo ¿Quién se quiere culeras? Y güey Dice este... Antes de despedirse Canta en la ranchera Sí, güey Eso vamos a hacer Este... ¡Ajua! Pernia canta como Motel California ¿Quién es ese hijo? Tú, Pernia Es una canción, güey ¿Pero quién es, güey? ¿Está bueno o no? ¿Está bueno para...? Pues sí, pero no me la sé Vamos a ser como de... ¡Nananane! ¡Hotel California! ¡Hotel California! ¡Hotel California! ¡Hotel California! Y güey Igual que la pinche música gay Igual que la pinche música gay Dejuzo a que música Que de chinitos Este... No, güey Esa cosa aquí no aplica Este... Perdón, Gumi No me odias Este, perdón Oye, oye Oye, oye Oye, este... Odias al Sunset Solo por hablar mal De la música De los asiáticos No, no lo odio Al contrario Me... Me... Me agrada ¿Por qué? Claro Este bate ya se enteró Nada ¿Qué opinas? Ya le pegó De que me quiere mucho, güey El Sunset Bumi Es real Ay, chingado No, no, no No, hombre No, hombre, güey Le bajaste Le bajaste Le bajaste Le bajaste al... Al bravo Al bravo Díganme para... Bravo Se le va a suicidar El bravo al rato Sí, güey Que se pate Este... Se va a atropellar Con su propio trailer Sí, güey Este... Después del hangout Ternier se culiaría Se culiará Al maraca de la origine Pero ni está aquí Esa pendeja, güey No me encontraría Quiero ver la batillita, güey Muy jureada La neta, la neta, güey No se te hizo que... Tener la chicha cae en rica, güey Ay, qué rico Ya viste lo que hiciste, güey Se silenció por tu perra culpa, güey Me estás sintiendo pena por ti No, no Esperen, esperen No Yo cuando vi a esa madre Dije What? Esta tipa está de por... ¿Qué pedo con su vida? No, no Tiene una colgando Y la otra La tiene toda así Como que bien... Ok, ok Parece la cara de Metal Milite Directamente Cuando está calvo Ay, güey Pero igual Con lo que están diciendo Me siento afortunada De que no me haya llegado Un email así De lo que te estás perdiendo No, es la neta No 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 Es así Por favor No Así estoy bien ¿Qué le viste de bueno a eso? Espérate, güey Espérate, güey Vio Yo sé que la neta Ya a este punto Nos odias un chingo, güey Pero este Déjame decirte Que el pernié Este personaje Con gustos sexuales Más pinches raros De los directos Así que no te sorprendas Si te salen Y con más pendejadas De ese tipo ¿Verdad? No, no, no Créeme Aquí nadie me está perdiendo más Créeme Muy bien Sí, nos pasamos de lanza Pero No siempre es así Se ganaron Estos raros El perni Nuevamente Muy bien Este... Espérate, güey Si están hablando De gustos raros Así Uf Ya A lo mejor yo no hablo Muy bien, güey Eh, Créeme Para suerte tuya Créeme 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 ¿Qué, güey? Oye, güey ¿Esto de ¿Estoy en privado? Te digo Que tengo Una pinche mala Con mi puto Pinche canal, güey Un ratito En el público, güey Un ratito No, güey Se está subiendo Por eso todavía No se ve en el canal Ah, ok Muy bien Este... ¿Me escucho? Sí Muy bien Para su suerte Esta es la última, güey Acabándome esto Terminamos el pinche directo, güey Este... Te voy a creer Que te acabaste esas, güey Ya, me las chingué, güey Y a mí no me pegan Como a ti, güey Pinche vato, güey Es que yo no estoy acostumbrado A tomar tanto, güey Ah, pues qué Joto eres, güey La neta, pinche homosexual, güey Este... Ah, chingada Vándale ya Acábatela Salud Claro que sí Aguanta, güey Aguanta Sí A ver, güey ¿Qué vas a hacer? Este... ¿Vas a tardar media hora En destapar otra cerveza Como hace rato, güey? No, pues nada más compré Dos A tu salud Pendejo, güey Habíamos creado que eran seis Pa' cada uno, güey Chinga Ay, chinga Entiende que ahorita no trabajo, cabrón Ah, porque eres una zorra, güey Muy bien, este Déjame ver Este... Ya, seguro Ya se fueron todos El jangos del Ken, güey Ni modo Ya... Ah, chinga No sé que el señor Se lo queó, güey Pero ya, tranquilo ¡No! No, no, no No, no Ya no, chingada Ya no, chingada Ah, que ya se va este güey Muy bien La audiencia ¿Qué te pasó, Locker? ¿Por qué, güey? Pues ya no, habla Locker Que el ferro te extraña No, ya te... No, no, Locker ¿Ya te acabaste la mamila de jugo de uva? Creo que quiere la tula El Locker ¿Eh? ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Qué carajo, güey! Este... Ya tu madre es once Claro Hay que repetir el jango del próximo año, güey Este... Y ahora sí, güey Todos los que están aquí Se deben de reunir y comprar Sí, un pinche este No sé, una caguama, güey Este, déjame... Yo creí que un juguito de uva No, pendejo, pues... Güey ¿A qué? ¿A qué? ¿A qué puru vato? No, puru vato ¿Qué pendejo? No, ya merezco que me rompan los losicos, güey A mejor no digo nada, güey Este... Ya el chile, ya vete a dormir, güey No, chile, que... Güey Este... Déjame ver... Sí, cierto, Fer ¿Qué? ¿No te ibas a cantar una canción tú, güey? Ya para... Este... Bueno, no, no, no Es que, güey, no ibas a poner la letra ¿Cuál quieres, güey? ¿Cuál quieres? Ponla, que tú quieras, yo la canto Ponla, yo la canto Ponla, yo la canto Ponle la de Puto Escondidas ¿Cómo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo, cómo, 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 cómo? Creo que... Hace mucho escuché una que se decía Puto Escondidas ¿Foto Escondidas? Este, sí se llama, ¿no? ¿Foto Escondidas? No Chale Espérate, güey ¿Cómo? Puto Escondidas Puto Escondidas A ver, güey Vamos a buscar Ella necesita Ella necesita Que suba en su cuerpo Se me en su mesa Te cansó de esperar Recostada en la cama A ver, Fer, que te cantes esta canción, güey A ver, puedes o no puedes Puedes o no puedes Puedes o no puedes Puedes o no puedes A ver Si es algo muy gay, la dejo de cantar Tú tienes que entender Madre querida ¿Quién hizo eso? ¿Quién hizo eso? Pues nos dijo Güey, pues con placer A ver, si existen letras, a ver Ya hasta crees que va a andar existiendo letras Esa pendejada, güey A ver este Entonces no Esto es una tradicional Como estás pendejo, güey, la neta Yo pensaba que iba a cantar algo de calle 13 Así, el atrévete ahí Atrévete, te salte del closet Te destopa, te quito Te desmalte, güey Sí, güey Vamos a sacar Este Fer, a ver Cuatro cubitos Ah, pinches este Cuatro cubitos Qué vergas, güey Le da un cubito de rico pollo Pendejo, güey A ver este Esta es de Este tipo, güey Porque su novio Se preparó Se puso linda Se llamada Salió de rumba Esa no logra Porque su novio También la deñanaba Como si nada Chicos, ahorita regreso en un momento Sí, güey Ve a vomitar al baño, güey No te preocupes Sí, voy a Voy a colgar O sea, ya no aguanto Con cuidado Ándele, güey Adiós Puta madre Ya no da Ya no da Ya no da Ya no da Güey, güey A ti que te haga caso El primer Yo te aconsejo Que vayas a cuidarlo Al wami Cuidado que El bravo Quiera Pero el bravo Nada más entró Y ni siquiera dijo nada Ándale, güey Este Ay, boludo No se me metí Por caer en la silla Y rompe todito El calor De que tengo atrás Ya Este, ya casi me acabo La pendejada esta, güey Pero pinche Fer ¿A poco te sabes las canciones De los una, güey? Eh, una que otra Pero Tú lo pongas con letra, güey No hay pedo Paco, sabía que eras inferior Pero no tanto Ya se fue mi un, güey Ya se acabó la magia Del directo, güey Este Este Ni modo, güey Ahorita estamos cayendo Uno por uno, güey A ver quién sigue Yo No sé Piche pernié, güey Estoy por cantar la canción De Olvídala ¿Cuál? Pero ese tiene copio de ahí Copio de ahí Güey, te digo Mejor ya acabamos esta mamada, güey Hablando del chile Seguro ¿No quieres que mínimo cante ya para irnos? No, güey Me voy a esquiar Por si canta esto, güey A reponer la canción de despedida Pues para despedirnos Muy bien, güey Este Pero bueno Este Sí, güey Mejor hay que despedir a esta mamada, güey Qué bonita vecindad del chavo, güey No Es normal, güey Qué bonita vecindad Toda vecindad Bien, loco Cansado de la vida Mi vida Jodido del arroz Perra bomba, madre, güey Que no ves que voy a despedir a mi foto Transactual Y tú, madre Deja de ser foto Por un perro Día de tu puta existencia Pues ándale, cabrón Ya no estés dando tanta piche Explicación Ya termina con eso Cállate el perro, sí, cober Este, muy bien Ya vamos a terminar esta mamada Porque ya la neta Ya lo muy bien o gauss Este Déjame ver quiénes están, güey Porque después ya se ponen todos Este Guirle algo que quieras decir Antes de Ya irnos, güey A dormir Gracias por invitarme Aunque no hable mucho, güey Ya, para la próxima Vamos a hablar más, güey Ya vamos a entrar buenos y sanos Este Carmeé Este Sin jotear, güey ¿Qué quieres decir antes de irnos? La neta Me puse bien mal Y pues casi me agarras putas Con el imbécil este, güey Bravo Perdón por no dejarte hablar, güey Pero quieres decir algo San Pedro Después te platico sobre mis novios Y que de tu puta madre Sanse que buen hangao Me emboraché salpadísimo No, güey ¿Quién te va a emborracear Con un pinche mamila De jugo de uva, güey? ¡Gayate, pendejo de mierda! Agradecele Agradece a los dos Que hizo este hango, güey Así no te... Así ni Si no te hango No te hubieras declarado Al Fer, güey ¡Vale! No ¿Verdad que somos compas? Sí, Fer Por lo que es real Muy bien Este Lo que era algo Lo que es Tú quieres decir algo Antes de irnos Spiderwebs Muy bien Fer, ya sé que tú tienes Unas putísimas ganas de hablar, güey Pero ya es tu turno, güey ¿A qué quieres decirnos? No, pues estuvo chingón Y ahí nos vemos para la otra Porque no canté Pero pues ya, no Ni modo Ahí para la otra Pero estemos a nosotros ¡Gracias, güey, ya!